que es muy alta. Hay hongos de los que atacan a papaya que necesitan cuatro, cinco, seis horas de humedad relativa alta para que se dé el proceso de infección, hablando por ejemplo entre poletotricum, con todo su complejo. Pero además tenemos lluvias atípicas últimamente en los últimos dos años. El año pasado, 2020, fue un clima muy raro, extremo, donde nos estuvo lloviendo en época que no debe haber llovido y por lo tanto el problema de ciertas plagas o de ciertas enfermedades se incrementan. Hemos tenido problemas de huracanes fuertes y esto es una cuestión muy importante a considerar debido a que nos va a ocasionar problemas en las diferentes plantas que tenemos. Entonces, hay muchos estudios y desde 2013 los investigadores que hay especialistas en la correlación de la cohesión climática con la presencia o poblaciones de plagas y enfermedades. Esta es una revista muy importante, la revista Nature, que publica y lo presento porque es muy importante tenerlo en cuenta que en los últimos años o actualmente tenemos áreas climáticas más calurosas y esto al final de cuentas favorece que las plagas se establezcan y vayan avanzando, ocasionando problemas más importantes. Este es un artículo muy interesante de otra de las principales revistas en el área de las ciencias biológicas que es la revista Science, donde vemos pronósticos o hacen predicciones de qué va a pasar con los rendimientos de algunos cultivos. En este caso, tres de los cultivos más importantes en el mundo porque son base de la alimentación. Estamos viendo en la gráfica de la parte de arriba trigo, arroz y maíz y ellos mencionan que con dos grados que se aumente la temperatura, el predictivo dice, aquí lo vemos en esta grafiquita, que se van a incrementar las pérdidas. Por ejemplo, los cinco países que tienen el círculo más grande y mencionan los nombres son los principales productores en el mundo. Por ejemplo, vamos a ver maíz, que México es uno de los principales productores de maíz en el mundo. Vemos que va a tener pérdidas, en este caso es el color verde, de 3%. Sin embargo, países como Estados Unidos, que es uno de los principales productores en el mundo de maíz, las pérdidas que se estiman puede ser hasta del 32% o 23% en China. Y esto simple y sencillamente es por estos dos grados de temperatura que se pueda mover en el clima mundial. Esto también lo tenemos que considerar. Estamos en un negocio de un cultivo que tiene un costo de producción alto y puede tener una rentabilidad bastante buena cuando se trabaja de la forma correcta. Entonces, este tipo de información nos sirve también para pensar qué esperamos nosotros con lo que va a suceder. Por ejemplo, esta es una nota del día de ayer de una página aquí de meteorología en Yucatán y ellos mencionan que esta temporada viene muy interactiva para huracanes en el Atlántico. Se predicen 17 ciclones tropicales en la parte de aquí abajo. Luego, cuando tengan la información, podrán leer los nombres. Y de estos 17 ciclones tropicales 8 se convertirán en huracán. Pero de esos 8, 4 alcanzarán categoría 3, 4, 5. ¿Por qué estoy haciendo mucho énfasis en esta parte climática? Como recordarán en las primeras fotos que puse, pues tenemos muchos problemas de acame de cultivos y ahorita vamos a ver qué pasa o qué hemos visto y los que tienen los materiales de los híbridos, de semillas del Caribe o de otras empresas que tienen un buen desarrollo radical, pues tienen menos problemas. Esto quise ponerlo porque muchos de los que estamos en este webinar exportamos papayas a Estados Unidos o a otras partes del mundo. México es uno de los principales exportadores de papaya, pero también consumimos en los diferentes países, ¿no? Centroamérica, Sudamérica, México. Y muchas veces las variedades o las semillas que nosotros sacamos, pues siguen fruta de cierto formato, pero genéticamente a veces tienen problemas de raíces o tienen follaje que no es bastante fuerte. Ahorita yo no voy a mencionar muchos de los beneficios con números, pero algo que hemos estado viendo con varios de los principales híbridos que comercializa semillas de Caribe, como se puede ver en la foto de la derecha, y los que ya han probado, ya se habrán percatado, tienen un sistema radical muy fuerte, lo que hace o bastante desarrollado que absorba mejor nutrientes, que se estresen menos de agua, que si vienen vientos huracanados, diríamos, que los patógenos resistan un poco más el acame o la caída de la fruta. Me ha constado en estos últimos dos años que he estado apoyando que la tolerancia a ciertos patógenos, uno de los principales es el coletotricum, que es un complejo que hablaremos en otro webinar, tienen cierta tolerancia, por eso es que la fruta se maneja como fruta de exportación, o sea, tiene ventajas porque ahorita van a ver con una de las principales limitantes que tenemos, es que desgraciadamente tenemos climas húmedos donde la presencia de plagas y enfermedades es muy alta, yo voy a hablar un poquito de insecticidas biorracionales, control biológico, pero finalmente cuando tenemos problemas que se están saliendo de las manos o se quieren salir, requerimos de saber usar correctamente el control químico, esa es la clave del éxito de la producción de la agricultura, por eso es muy complicado y muy complejo que se dejen de usar los químicos. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, y aquí yo les voy a tratar de mostrar, es de que se puede reducir sus prescindibles complicados, sobre todo en ciertas épocas del año. Entonces, necesitamos estos materiales que tengan muy buen sistema radical, que toleren mejor las enfermedades o las severidades de las plagas, ¿no? Entonces, en papaya estamos hablando que es bastante fuerte la inversión que se hace hasta los 7, 8 meses a la cosecha, por lo tanto, la correcta identificación es la clave para tomar una buena decisión de manejo, ¿no? Entonces, para esto tenemos que conocer al enemigo, tenemos que conocer qué microorganismos, en este caso, qué insectos o ácaras son los que se presentan, cuál es su ciclo, de manera sencilla, porque pues nosotros no somos estudiantes ni investigadores, sino queremos tener información sencilla que pueda manejar para tomar una decisión, qué hábitos tienen, qué parte de la planta se presenta, porque al final de cuentas, cuando yo dirija mi aplicación o mi estrategia preventiva, voy a saber hacia dónde la voy a dirigir, no lo mismo, todos los ácaros no se presentan en el mismo estrato de la planta o las diferentes plagas, ¿no? Unas vuelan, los ácaros no vuelan, lo que quiere decir que alguien los lleva al cultivo. Entonces, ¿qué estadio se alimenta? Por ejemplo, en las palomillas o gusanos, pues es la larva la que se alimenta, el adulto no, pero en los ácaros, desde que brota del huevo, se alimentan todos los diferentes estadios y los diferentes productos biológicos, biorracionales o químicos, finalmente van enfocados al control de cierto estadio. En la etiqueta dice controla mosca blanca, pero muchas veces controla nada más adultos, si uno se va con la cinta. Entonces, este valor agregado que está aportando Semillas del Caribe a sus clientes, pues es que manejen esa información para que tomemos mejores decisiones y nuestros materiales se expresen genéticamente en rendimiento, que es lo que finalmente nos interesa y calidad, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra la plaga? ¿Qué niveles me causan daño? Bueno, y esto es para que saber qué voy a aplicar, cuándo, o sea, ser oportuno la aplicación, en qué parte de la planta es donde voy a dirigir la aplicación y qué dosis o cuánto debo de manejar. Y todo esto es para, pues, no tirar dinero a la basura, no perder dinero y no esperar a que tengamos una celeridad alta para tomar acciones de manejo. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de plagas. Vamos a hablar de ácaros y vamos a hablar de insectos vectores y de nemátodos, aunque los nemátodos generalmente entran dentro de la parte de los fitopatógenos. Pero vamos a platicar aquí y en el siguiente webinar vamos a abundar un poquito más también, ¿no? Cuando hablemos de enfermedades. Entonces, de los ácaros hay reportados varios. Yo me voy a enfocar con base a los investigadores que hacen estos estudios porque esto es como la salud humana, salud de plantas. Habemos especialistas básicos y aplicados en diferentes áreas. Estoy hablando de fitopatología, entomología, nematología, inclusive dentro de entomología, hay gente que se especializa en ácaros, en insectos chupadores, etcétera. Aquí yo voy a hacer referencia de algunos estudios que se han hecho y yo estoy seguro que en cada país se han hecho estudios, ¿no? Entonces, las dos familias más importantes que nos causan pérdidas son la familia tetraníquide y también se presenta y puede ser muy importante la familia trasonemide. Estamos hablando de tetraníquus úrtice. La familia tetraníquide se conoce como los ácaros de dos manchas. Todos ellos presentan dos manchas en el dorso y dentro de ellos está la araña roja que es tetraníquus úrtice, está el tetraníquus leuisi, que vamos a ver que es un ácaro igual o más importante, inclusive que tetraníquus úrtice. está el tetraníquus vansky o vansky y oligonicus, que es uno de los que identificamos últimamente, ¿no? Entonces, el problema de los ácaros es que son tan pequeños, miden desde 0.1 hasta 0.5 milímetros, que cuando nos damos cuentas, pues ya tenemos daños importantes o a veces minimizamos el daño, aplicamos y pensamos que se controla y cuando nos percatamos en los siguientes días ya subió otra hoja. Entonces, estos ácaros pueden ser devastadores, como se ve aquí a la izquierda, una vez que suba el brote y si no se hace un control o una aplicación correcta, puede ocasionar problemas de pérdida del brote principal y eso detiene el crecimiento y causa pérdidas muy importantes. Les decía que los tetraníquidos son de los más importantes y gran parte del gasto de un ciclo de cultivo de papayas en algunas ocasiones se enfoca a pérdidas. Ahorita vamos a ver, ya sean biorracionales o químicos, ¿no? Como va directo a la hoja, pues lo que causa es defoliación, como se observa aquí a la derecha, o puede llegar a afectar los brotes dependiendo del tipo de ácaro, el brote apical, ¿no? Entonces, aquí es donde comenzamos a tomar algunos tips porque son claves para el manejo. Tenemos que considerarlo. Es muy difícil que seamos especialistas en identificar el ácaro, qué género, qué especie, pero sí podemos identificar si es un tetraníquido. Por ejemplo, un ácaro, los tetraníquidos, les decía que tienen dos manchas en el dorso y miden desde 0.2 hasta 0.5 milímetros, como tetraníquus úrtice. Normalmente ponen huevos, como se ve aquí a la derecha, da eclosión a la larva. La larva normalmente tiene tres pares de patas, aunque cuando no somos especialistas, no alcanzamos a diferenciarlos, pero observándolo bien con la lupa en un lugar, con cuidado, se identifica bien. Tenemos la protoninfa y la deutoninfa, que es la que entra en quiescencia, o le llaman falsa pupa, y es donde brota el adulto. ¿Aquí qué es lo que tienen que tomar en cuenta? ¿Cuántos días dura su ciclo? Porque los días que dura su ciclo es como ahorita les voy a mostrar cómo usar los acaricidas. Por ejemplo, dependiendo del estudio y la temperatura en el que se haga y el tipo de planta, como se menciona aquí, puede durar 10.5 días a 25 grados. Y generalmente cuando sube un poco más la temperatura, pues dura menos. O sea, estamos hablando de nueve días, ocho días. Estamos hablando que viven hasta 24 días y ponen hasta 100 o 200 huevos. Y de esos ponen entre 3 y 5 huevos diarios. Si yo aplico una acaricida, porque pues yo me gusta mucho la cuestión orgánica o sustentable, y aplico un aceite, un jabón, un extracto de canela, o mezclas de canela o neem, lo más probable es que lo que yo mate, el 99% de donde haya buena cobertura, lo que va a matar son los adultos o los estados inmaduros. Pero los huevos, quizás los aceites, donde haya habido buena cobertura sobre el huevo, pues lo va a eliminar. Entonces, otra cuestión que hay que tomar en cuenta que no necesitan aparearse las hembras. O sea, por ejemplo, tienen partenogénesis, se llama arrenotoca, que significa que puede producir machos sin aparearse. Y para acabar de amolarla, la proporción sexual de hembras sobre adultos es el 75%. O sea, que no necesita aparearse para estar produciendo nuevos individuos. Aquí hay una imagen donde se muestran para que cuando muestren, chequen y cuenten huevos. Vamos a hablar de huevos y adultos. No vamos a hablar de inmaduros. Ya cuando hay experiencia, se puede hablar de inmaduros, porque a veces los acaricidas controlan más maduros que adultos o adultos que maduros, ¿no? Entonces, si vemos que ya los ácaros ya tienen una coloración rojiza o verde, dependiendo, pues probablemente ya sean ácaros adultos. Y por lo tanto, tengo que seleccionar el acaricida correcto, ¿no? Este es un artículo muy bonito que encontré porque siempre hay la duda de por qué hay tanta coloración tan diferente en, por ejemplo, la araña roja que es Tetanicus urtice. Vemos, por ejemplo, coloraciones verdes, rojizas, a veces tienen un color como naranja, brillan o mate o traslúcidos. Entonces, se mencionan que hay dos tipos de formas. Está la forma verde y está la forma roja. ¿Sí? Y cuando se van mezclando o dependiendo si están en día pausa o son ya adultos, van cambiando su coloración. Igualmente, depende de su alimento. Por ejemplo, la coloración del ácaro depende de los pigmentos internos. O sea, la clorofila y las carotenoides también pueden influir. Sin embargo, en la lámina de aquí a la derecha también vemos, este es un artículo de 2013 muy interesante que también depende de la progenia. Este es un F8. Son F8 de diferentes cruzas de formas verdes y rojas donde vemos diferentes coloraciones. Entonces, todos estos que ven aquí terminan siendo araña roja. ¿Ok? Ahora, ¿qué daños ocasionan? Yo les decía que se van principalmente a las hojas. El principal problema es que causan defoliación, pero ya cuando la población es muy alta, pues obviamente llegan a los frutos. Los tetraníquidos, la mayoría de ellos producen o pueden producir telaraña. en el caso de tetraníquus úrtice, si no se hace un control adecuado, pues puede ocasionar problemas de mortalidad de planta o defoliación total y quemadura de frutos. Y para acabarla, se presentan en las épocas de altas temperaturas, que son los meses en los que estamos entrando y por eso ahorita fue el webinar de plagas primero, luego viene la época de lluvias y entonces las plagas siguen siendo importantes, pero las enfermedades incrementan sus daños o severidad. En este caso, letosácaros como tetraníquus siempre comienza del estrato inferior o las hojas viejas y empieza a subir. Si no hay un control adecuado, pues el problema que va a terminar habiendo es que termina defoliando. En este caso, de estas fotos que tomamos en esta huerta, se aplicaron productos correctos, productos efectivos. El detalle probablemente fue que habían diferentes estadios, no solo adultos, habían huevos y tenemos que romper el ciclo y muchas veces las aplicaciones de ácaros las hacemos cada siete días y el problema es que, por ejemplo, tetraníquus le decía que puede ser siete días el ciclo, o sea, que si había un huevo que eclosionó el día que aplicaron pero no le hizo nada a la acaricida porque no todos son obesidas, uno o dos son obesidas, aunque en la etiqueta se menciona, realmente no todos son obesidas, sí matan huevos pero le rojo un 20, 30% y al ser de contacto necesita entrar en contacto con el huevo para que lo pueda matar como vamos a ver más adelante. Entonces, si eclosiona hoy y ya se aparea y pone otro huevo y yo aplico a los siete días pues no rompo el ciclo. Cuando vuelve a aplicar lo más probable es que vuelva a meter un adulticida y no termina rompiendo el ciclo y entonces va aumentando, va aumentando y puede pasar este tipo de daños, ¿no? Entonces, en este caso colectamos el ácaro, lo llevamos al laboratorio Genvio de Sisi que es donde yo trabajo y nos hicieron el favor de hacer la identificación molecular y resultó ser un tetranicus úrtice que era aquí en el clado de tetranicus úrtice. Luego, estuvimos en unos, un viaje ahí con el señor Hernán Ruiz y Eudoro también este de Ruiz fuimos a Michoacán a colaborar con ellos, hicimos una visita y uno de los principales problemas que se presentaba es ácaro, pero es otro tipo de ácaro, es un ácaro que se presenta en los brotes, en los brotes el que está mencionado y que se ha estudiado y ocasiona síntomas muy similares a estos, además se puede confundir con virosis pues es el lewisi o tetranicus lewisi entonces en este caso checamos y vimos que este ácaro principalmente se presenta en los brotes tiernos que pueden ser en la parte apical o los brotes que salen en los laterales de las plantas aquí se ve el síntoma es un ácaro muy pequeño que pide más o menos .2 a .3 milímetros es un poco más grande que un blanco pero más pequeño que un ácaro o una araña roja o tetranicus entonces esto significa que el tamaño de gota y la cobertura tiene que ser correcta para que podamos hacer un buen plan de manejo aquí en Tepacán yucatán un poblado también muestramos unas poblaciones y vimos que también se presenta el ácaro aquí vemos el daño en los brotes donde causa una disminución de la lámina foliar causa también clorosis y puede terminar matando el brote como aquí en Concal donde hicimos inoculaciones para hacer un trabajo de investigación de control que vamos a presentar algunos datos con el Instituto Tecnológico de Concal con un estudiante de doctorado que se llama Marcos Cua Basulto y aquí vemos como cuando dejas que sigue avanzando la población pues llega a matar el brote como se observa entonces termina siendo un ácaro muy importante estas fotos las tomé con el ingeniero Ángel que es mi compañero con el que trabajamos Ángel Nexticapan esta parte de manejo integrado o la parte de extensionismo a través del Sisi también en los brotes aquí no hicimos identificación estamos infiriendo esta foto se tomó como en 2003 más o menos como en 2007 aproximadamente la tomamos esto quiere decir que este es un ácaro bastante importante se hizo la identificación molecular nos faltó corroborar con la parte morfométrica y resultó estar en el clavo del árbol filogenético de oligonicus aquí está el del aguacate sin embargo este como se darán cuenta es otra especie habría que identificarla ¿no? ¿qué especie es? ahora estos ácaros tienen ciertas características Abato y Zárate publican un artículo en 2018 donde hablan de dinámicas poblacionales y en qué estrato de la planta de papaya se presenta este se hizo en Veracruz por ejemplo hablan de una planta siempre la hemos dividido en tres estratos el alto medio y bajo porque dependiendo de la plaga o inclusive del ácora es donde se presentan como vamos a ver aquí vean que el eutetranicus de Huisi en el estrato bajo es donde más se presenta pero también puede estar en el estrato alto y en el estrato medio y esto es porque va subiendo si no se va controlando termina invadiendo toda la planta pero generalmente en el estrato bajo es donde se presenta mientras que eutetranicus Vansky que también se presenta en cítricos es una cara un poco más grande se presenta igual en el estrato bajo y empieza a subir al medio y finalmente al alto estos son ácaros depredadores entonces siempre las aplicaciones y las coberturas debemos de dirigirlas a donde se presenten el detalle es el monitoreo que ahorita vamos a ver y bueno hablando del ciclo de polifagotarsona mulatus es muy importante que sepan cuántos días les decía que los otros tetraníquidos que acabamos de mencionar andan entre 7 9 o 16 días desde que es un huevo y prácticamente vuelven a poner otro huevo pero aquí en el ácaro blanco son 5 a 13 días 5 a 30 grados inclusive menos y una hembra pone de 40 a 50 huevos también 5 por día pero son más pequeños miden 0.5 este es un macho cargando una prepupa o una falsa pupa y apenas sea una hembra adulta pues se va a parear pero prácticamente la separa y ahí la anda caminando sobre la hoja desde antes desde antes para que asegure su que se va a parear no esta es una hembra este es un trabajo que se hizo en Asalias Rododendro donde mencionan checan temperaturas de 15 bueno son más yo seleccioné nada más 4 entre 15 y 30 y vemos aquí el total de días que dura el ciclo y vean que interesante a 30 grados que en muchos lugares tenemos estas temperaturas en estas fechas el huevo dura 1.77 o sea que si estamos hablando que el macho agarra y acardera a la hembra desde que es una pupa inclusive vamos a pensar antes de que brote como un adulto y apenas brota esa parea el huevo dura 1.77 días la larva en desarrollarse 1.57 y la hembra en día pausa 0.77 es todo un total de 4.4 días o sea si yo hago la aplicación cada 7 8 días no lo voy a controlar y no es por efectividad de la crecida es por una decisión que no sabía que prácticamente un huevo a que ya ese huevo se volvió un adulto y se apareó y ya puso uno nuevo puede durar 4.1 días este es un trabajo que digo que se hizo en Asalias pero más o menos es extrapolable a los diferentes cultivos por el tipo de ácaro o hasta 13 días en climas un poco más frescos vamos a decir o templados aquí como se dan cuenta es muy pequeño esta es una foto de estereoscopio este es el macho cargando a la hembra entonces cuando debo de hacer las aplicaciones si es ácaro blanco y se ve con una lupa de 40x o hasta con la de 10x alcanza a distinguir pues tengo que hacer aplicaciones hay que anotarlo no está en la charla a intervalos de 4 o 5 días máximo si yo hago mis aplicaciones a 7 pues no voy a controlar y en teoría si el producto es efectivo con un bloque de 3 aplicaciones debe de ser suficiente para controlarlo y como no vuela pues se presenta en manchones no en toda la huerta como vimos en la foto anterior ya cuando está en toda la huerta es porque no tomé acciones de manejo correctas y no necesariamente seleccioné bien o mal el producto sino simple y sencillamente no apliqué en los tiempos acuérdense del qué cuándo cuánto dónde o no apliqué dónde debería llegar estos son los síntomas pueden también confundirse con virosis o con síntomas de oligonicus o tetranicus de huisi es más pequeño hay que observar con detenimiento pero en el caso del ácaro blanco hay una relación con la mosca blanca es una foto de un artículo en microscopio electrónico de Obrido esta relación se llama forética es decir usan a la mosca blanca como un medio de transporte su combi vamos a pensar y aquí podemos ver hasta 7, 8, 9 en las fotos que tomaron ácaros agarrados bien de las patas de la mosca blanca y pues así es como llega y por eso casi siempre llega en los extremos de la huerta así que la gente que monitorea ahorita que comienzan las temperaturas altas los vientos y polvo pues tenemos que estar un poquito más pendiente del muestreo en las orillas de las diferentes bloques de cultivo que tengamos independientemente del tamaño que tenga la huerta que tenemos si llega la mosca blanca y empiezan a ver ácaro blanco las colectan y las observan en un estereoscopio probablemente ahí está en las patitas de la mosca blanca aquí es un huevo una hembra le decía que causa daño de deformación de la lámina foliar causa problemas también en las nervaduras cuando ya está alto pues al afectar la parte aérea pues igual hay menos altura va a depender de la densidad de ácaros mientras más ácaros más severos serán los daños y esta es una serie de fotos de un doctor que está en la universidad de Hawái en Florida en Hawái perdón este donde muestra diferentes síntomas de daños de polífagotrasonemulatus en ocasiones también puede confundirse con una aplicación de aminas y la forma de descartarlo pues es checando con la lupa y ver si están o no están presentes entonces y la otra es que si está cerca de cultivos como caña de azúcar o maíz o zacates o treros donde normalmente aplican en algún momento aminas pues el arrastre puede ser de que nos cause también daños similares pero eso se descarta con una lupa hay que observar no nada más ver hay que mirar y observar o sea detenidamente entonces hay muchos acaricidas de hecho yo creo que de la lista de productos autorizados en papaya por cada país la mayor cantidad que hay son de acaricidas por ejemplo si queremos exportar a Estados Unidos estamos hablando de que hay ocho químicos autorizados está la amectina esto que vemos aquí que dice MOA es el mecanismo de acción y este yo sugiero que cuando terminen el webinar saquen su libreta anoten el mecanismo de acción el ingrediente activo el nombre comercial que tengan en el país de donde sean y la rotación ahorita les voy a mostrar una pues lo que te dice es que no repita los lupos químicos uno detrás de otro los mismos números por ejemplo clofentecine que es uno de los nombres que tiene aquí es acaristop o tetrasan el etoxazole que también ya parece que hay genéricos pues pertenecen al grupo 10 por lo tanto no voy a aplicar clofentecine y después etoxazole a lo mejor aplico clofentecine y bifenazate después y así es como se debe hacer ahorita con un cliente estamos viendo que la lista de Canadá pues es diferente por ejemplo el bifenazate no tiene registro para exportar a Canadá entonces tenemos que tener también esas listas dependiendo del país donde vayamos a exportar y esto también tiene registro en México y deberíamos aplicar lo que tenga registros y respetar los días a cosecha porque finalmente nosotros consumimos esa fruta nuestra familia termina consumiéndola al comprar en el mercado o en los supers este las papayas y tenemos que acostumbrarnos a hacer de la forma correcta las cosas entonces otro dato muy importante es que prácticamente todos los cetos acaricidas son de modo de acción de contacto esto es el mecanismo de acción que parte de la célula del microorganismo afecta para matarlo entonces el modo de acción son la mayoría de contacto quizás la vamectina se menciona que tiene cierto efecto transaminar y hay problemas de resistencia porque es un producto pues ya bastante viejo entonces aquí tenemos unas gráficas donde vemos cómo se ha ido desarrollando la resistencia el número acumulativo de diferentes plagas desde 1914 cuando se reportó el primer caso y estamos hablando que en los 50 es el DDT y así sucesivamente vienen los nicotinoides aquí están las avarmectinas desde 1980 se reporta resistencia los piretriides un poquito antes las diamidas donde entran estos productos que matan gusanos o lepidópteros y así sucesivamente entonces aquí vemos por ejemplo que de los que más problemas de resistencia tienen pues son los carboamatos y los órganos fosforados entonces una rotación se debe de hacer de la siguiente manera yo ya saqué mi lista que aquí se las dejamos ustedes anotan el número y la idea es rotarlos entre ellos y aquí entre estos ahorita yo hice una rotación de químicos vamos a ir intercalando los bioreacionales como son los extractos de canela los jabones agrícolas las tierras diatomeas o lo que veamos que pueda ser efectivo entonces por ejemplo aplico una amectina si tengo que hacer tres aplicaciones aquí tenemos del grupo 21A el fentiroximato pyrida ven del grupo 10 está el clofenticine o etoxazole estos tienen una fuerte actividad ovisida anótenlo clofenticine y etoxazole por lo tanto si en mi muestreo estoy encontrando muchos huevos pues entonces a veces tengo que hacer una mezcla de un homicida con un adulticida que pueden ser cualquiera de estos otros el bifenazate el envidor el espirodiclofén o cualquier nombre que tenga también se menciona que pueden afectar huevos pero a lo mejor no son tan efectivos como clofenticine o etoxazole sin embargo estos no matan tantos adultos solo inmaduros quizás el primer estadio que son las larvas pero el bifenazate es muy bueno para matar adultos igual que el espirodiclofén y la vamectina o el fentiroximate entonces por eso es la importancia de anotar y de saber que debo derrotar entre ellos inclusive aquí entre ellos yo puedo meter los jabones o puedo meter los extractos de plantas que sean acaricidas muchas veces me preguntan dije ¿cuál? hay que hacer una prueba rápida tenemos que acostumbrarnos a hacer pruebas rápidas comprar un litro inclusive desde antes para que podamos hacer pruebas de efectividad porque la presión de selección o sea ¿qué tanto le hemos aplicado a los ácaros dependiendo de la región hace que la efectividad cambie la vamectina hay lugares donde es muy efectiva pero hay lugares que se han tirado miles y miles de litros en diferentes cultivos y por lo tanto hay problemas de tolerancia o resistencia entonces eso también ténganlo en cuenta por eso a veces nosotros recomendamos pero muchas veces hay fallos y no necesariamente de aplicación si no hay cierta tolerancia entonces lo correcto es hacer una prueba de efectividad y es muy sencillo una hoja un aspersor mido los mililitros por litro de agua hago la aplicación y a los tres o cinco días checo y veo mortalidad y con eso yo ya puedo ir sacando mi rating de efectividad que no necesariamente lo sacó un ingeniero que trabaja en el Sisi o un doctor de algún lado sino lo podemos hacer nosotros nada más tenemos que tener a alguien que tenga la iniciativa y que le gusta anotar y que le gusta registrar también eso no va a ahorrar mucho dinero sobre todo si somos una empresa que siembra más de 10 20 100 hectáreas de papaya porque el costo es muy alto ¿dónde está esta lista que le acabo de mostrar? está en en la página del IRAC este de hecho ácaros nos lleva un poquito más de tiempo por por es más extenso las otras plagas es un poco más rápida por los tiempos pero aquí en el IRAC esta es la última que hay de hecho la bajé en estos días estamos hablando de que cada año o dos veces al año la van actualizando y viene de esta forma las letras son estas y luego subdividen grupos yo aquí marqué los que son acaricidas que tienen registro pero hay más acaricidas que a lo mejor no necesariamente no tienen registro pero son efectivos por ejemplo aquí en donde está el clofentecine otro que tiene registro es el Exitiasox que es el uno de los nombres de patente vamos a decir es el Sabey nada más que como no tiene registro pues agua si exportan porque hemos visto que puede durar hasta 60 días el residuo en la fruta o sea que frutos verdes que eran pequeños de 60 o 70 días después siguen apareciendo trazas y pueden tener problemas de exportación sin embargo si todavía faltan 3, 4 meses a la cosecha y tengo un problema de ácaros y necesito aplicar una obesidad puede ser una opción porque ya no va a aparecer en la fruta entonces estos datos son muy importantes tenerlo en cuenta y anotarlos porque no están escritos directamente en las charlas para saber qué usar pero lo correcto es lo que tiene el registro y las dosis que se mencionan entonces esto este documento si ustedes si ustedes se meten al google y ponen así este irá list por ejemplo 2020 el primer pdf que va a aparecer es este lo descargan y pues ahí van a tener todos los ingredientes para que vean en qué grupo está yo siempre trato de dárselos en las charlas de donde del cultivo que vaya a ser para que ya este lo tengan ahí entonces el principal problema yo creo que hay en el manejo de ácaros aparte del momento de aplicación es que cuando ya aplican hay poblaciones un poco altas es cobertura creo que la gente que corrija la cobertura de aplicación no es fácil va a tener una efectividad muy alta y va a poder usar muchos extractos o canelas con efectividades muy altas de adultos hay que usar coadyuvantes esta gota tiene un organo silicona que lo que hace es rompe la tensión superficial de la gota y por lo tanto mojamos mejor y le podemos llegar al ácaro donde está fíjense aquí pusimos tiras hidrosensibles en la parte de arriba y en la parte de abajo y en la parte de arriba hay buena cobertura o sea que si fuera ácaro blanco polífago trasonemulatus podríamos controlarlo bien pero si fuera eotetranicus o tetranicus tú dice que su hábito es de abajo hacia arriba pues entonces vamos a tener fallos de aplicación porque imagínense aquí que cayeron a lo mejor 15 gotas y el ácaro está aquí donde estoy anotando en el puntero pues simple y sencillamente no lo vamos a controlar y no es por efectividad no es por resistencia es por cobertura de aplicación estas tiras biosensibles desgraciadamente no es muy fácil conseguirlas no la venden en las veterinarias con los distribuidores siempre pero cuando las consigan son muy valiosas para ver que nos ayuda a saber en dónde está el fallo esta es una foto que pongo normalmente un día encontraré otra que represente pero para los que somos de México Juan Manuel Márquez Manny Pacquiao cuarta pelea el sentimiento parecía o algunas parecía que Juan Manuel Márquez había ganado pero realmente cuando ganó cuando hizo contacto bien y noqueó a Manny Pacquiao es decir así exactamente funcionan la mayoría de los insecticidas que no sean traslaminares que son muy pocos funcionan hay contacto con el insecto alcanza caer o cerca y puede entrar en contacto con el insecto va a haber éxito no hay pues vamos a empezar a echarle la culpa a los referis al clima y a otras cosas y no al mismo producto y no necesariamente entonces partiendo de eso pues presten la atención a esa parte inviértanle un poco de tiempo porque de qué sirve hacer una aplicación de un muy buen producto si la efectividad va a ser baja por cobertura y eso es porque a veces programamos yo ahorita prefiero que se atrase un día una aplicación si hay mucho viento hay riesgo de lluvia a que yo desperdicie una aplicación de mil seiscientos mil ochocientos pesos en una hectárea y si tengo diez son dieciocho mil y así sucesivamente y si estoy justo en el recurso que la mayoría de las veces así pasa pues entonces cuido ese producto que voy a aplicar este es un tip muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta o sea cuando vayan a hacer la preparación de un tanque de aplicación ya sea de productos biológicos o químicos este es el orden correcto de mezclar de forma sencilla ¿no? a condición de pH entre cinco y seis del agua antes de aplicar hago una premezcla de los polvos lo agrego al recipiente o al tanque posteriormente agrego los líquidos que se vaya mezclando posteriormente agrego el dispersante o adherente en este caso si son órganos siliconas o alcoholes etoxilados que nos van a ayudar a romper la gota las gotas para que tengamos una mejor mejor cobertura que haya menor tensión superficial en la gota pues entonces termino de rellenar veo que siempre está en agitación para que no se precipite y yo aquí muchas veces se echa a perder el producto olvídense de que si hay buena cobertura cuando estamos preparando hay varios productos que si yo meto primero el líquido al tanque y luego el sólido me está reportando taponamiento de boquillas me está reportando que se precipitó que se empastó que se separó y es por el orden de mezclado acuérdense que el ingrediente activo es una cosa y todos los coayuantes que llevan es otra y reaccionan porque al final son moléculas entonces esto anótenlo ténganlo en cuenta imprímalo péguenlo donde está el área de preparación de productos para que siempre lo tengamos presente la gente que ejecuta muchas veces el ingeniero sabe pero el que ejecuta se lo olvida entonces por eso también dentro de los protocolos de control pues tenemos que tener esta información impresa para que la gente lo tenga entonces ¿cómo sabemos que es efectivo y que no? les decía pues hay que hacer pruebas este es un ensayo que se hizo en 2016 con Tetranicus úrtice se evaluaron algunos químicos aquí está este espirmecifén aquí estaba mectina este y aquí tenemos extractos de plantas diferentes extractos ni más canela un jabón este y el testigo y vemos que tres días después de que aplicamos pues ya empezaron a bajar las poblaciones y en el caso por ejemplo del Oberon ya había hecho un efecto bastante bueno Oberon no tiene resisto en pantalla el que tiene es el el espiromecifén espirodiclofen que es el envidor aunque también el Oberon que es un hermano de él es bastante efectivo como podemos ver aquí tenemos el Torque o tiene otros nombres inclusive el Malatión pero pues aquí no se aplicaba Malatión entonces no hay problemas de resistencia sin embargo vean mató menos que estos otros dos que son más acaricidas pero miren que interesante el Ultralux que es sales potásicas de ácidos grasos de soya dependiendo de la parte donde estén es el que se consigue el nombre comercial bien aplicado con buena cobertura prácticamente una población de 50 ácaros por centímetro cuadrado que es la unidad de medida de la lupa bajó a menos de 20 y luego menos de 10 a los 8 días eso quiere decir que si yo aplico jabón jabón a intervalos de 4 días probablemente esto todavía lo bajen mucho más porque de los que quedaron vivos y al aplicar los 4 o 5 días pues voy a bajar todavía mucho más antes de que empiecen a poner nuevos huevos esto es la forma en que hay que hacerlo puede ser con mochilas persona puede ser con un atomizador para saber qué tan efectivo es nuestro producto estos son unos datos de un artículo que se envió de este cuadro asulto de Marcos donde se aplican diferentes productos con registro avamectina espiridiclofem fentiroximate genarsate tosasole y por metro por centímetro cuadrado se va monitoreando al día 1 24 horas día 7 día 14 y vamos viendo qué tan residual es el producto estos son los testigos estos que esta fila que se ve aquí con el cuadrito blanco son los testigos entonces como se podrán dar cuenta tienen un comportamiento similar en efectividad o sea funcionan y casi siempre un día después ya empezaron a tener efecto o sea que si van a monitorear efectividad no lo hagan al día 1 porque todavía van a seguir muriendo puede ser el día 3 porque si voy a aplicar al día 5 el bloque y al día 3 puedo saber qué está pasando con esos ácaros aunque hay productos como el bifenazate que a veces hasta el día 4 5 dependiendo de la época hemos visto que mata es un poquito más lento pero bastante efectivo también aquí tenemos un ensayo en campo el anterior fue en invernadero en plantas controladas donde la cobertura fue pues mucho mejor esto ya es un ensayo en campo y vemos también como es diferente al día 14 se empieza a recuperar la población como podrán ver aquí en los huevos ninfas y adultos lo que quiere decir que los que no murieron pusieron huevos y empieza a aumentar y también empezaron a aumentar las poblaciones aquí ya no se hicieron otras aplicaciones porque de eso se trata ver qué sucede con las poblaciones y prácticamente 28 días después ya la población en este caso de los huevos pues ya era similar a cuando comenzó el ensayo entonces ya para concluir con ácaros cuál es el problema en las plantaciones comerciales una aplicamos a destiempo cuando ya vemos amarillamiento cuando ya vemos amarillamiento probablemente o hojas secas pues ya haya huevos y si ya hay huevos pues ya se va a complicar las aplicaciones por covicidas hay les decía está el Exitiazox que no tiene registro está el Clofentecine que sí tiene a veces batallamos un poquito conseguirlo o también está el el Toxazole que también este tiene cierto efecto importante o visida aunque también mata estados inmaduros los primeros estadillos entonces pero el principal problema que hay en Papaya es que tiene nervaduras muy grandes y los ácaros tienden a esconderse en esta parte entonces si de por sí es complicado aplicar llegarle a estas partes pues está cañón porque tienden a ver a irse hacia las nervaduras principales o secundarias en la parte de abajo y si hablamos que miden punto uno punto dos o punto cinco milímetros más aparte por la misma gravedad la hoja tiende a estar de esta forma pues entonces pues no es fácil llegarle hay que estar monitoreando con agua pasar la máquina ver que las boquillas estén bien y tiren y les lleguen esas micro gotas donde realmente está el ácaro miren miren aquí entonces este es el problema real de acaricidas no necesariamente de efectividad o que no sepan qué aplicar sino está cañón llegarle pero sí se puede entonces tienen que monitorear tres cinco días cuatro días yo sé que necesitamos contratar a alguien pero muchas veces el sueldo de esa persona termina saliendo más barato mucho más económico que la aplicación de una vuelta de acaricidas y tenemos que especializar a esa gente y que tenga una mesita porque lo que hacemos es se cortan las hojas y se llevan a algún lugar donde yo me pueda sentar con la lupa o con un estereoscopio pero si no con la lupa y haga esos conteos y anote cuánto tengo que muestrar veinte a veinticinco hojas o sea plantas o agarran inclusive cuatro hojas por planta de veinte serían ochenta hojas y en esa hoja son cuatro campos de lupa pero vamos a pensar que esto es mucho si no se puede hacer porque son muchas hectáreas pues hagan un campo y ese campo va a dar muchísima información que no lo da si no lo hacemos o si nada más llegamos y medio miramos que hay pero lo más importante una vez que se aplica es que veamos esto que estoy aquí señalando vean como a estos huevos si les llegaron gotas y están muertos pero miren este este está vivo este lo checamos tres o cuatro días es un ensayo de efectividad en pepinos de hace unos años vean estos dos están vivitos y aquí pues murieron la mayoría pero estos van a volver a eclosionar y van a poner una nueva generación y si ya dijimos que ponen hasta doscientos pues se vuelven a recuperar con las temperaturas altas entonces se dan cuenta cómo es clave conocer la biología y los hábitos de las planas para tomar decisiones de manejo o sea que aquí el cuándo o sea los tiempos lo marca el ciclo biológico son cortos no podemos aplicar a siete días podemos y lo hacemos pero tenemos problemas severos y de costos entonces tomen en cuenta esa información para tomar decisiones hay que capacitar a nuestro personal o sea la persona que monitorea este tipo de eventos también es para que ellos lo tomen algo que a mí se me hace muy gratificante de la empresa Semillas del Caribe creo que es la única porque yo he tomado muchos webinars de diferentes países te manda toda la información te manda el pdf del archivo te manda la grabación o sea que si no tienen tiempo de verlo o algo se les olvida pues vuelvan a checarla esto es muy valioso esas fotos que están ahí les dan mucha idea entonces somos médicos y enfermeros o enfermeras o sea constantemente debemos de estarnos capacitando y ahorita con la pandemia dentro de las cosas buenas es que muchas capacitaciones son sin costo este y hay que aprovechar pero hay que leerlas también ¿no? entonces las coberturas se checan aquí yo diría que se está checando al tantiómetro o al ojímetro parece que si va bien la aplicación pero deberían de checarse con tiras hidrosensibles una forma aquí si le cayó muy bien en la fruta pero el ácaro está en la hoja ah mira aquí no cayó ninguna gota entonces tenemos que medir lo que no se mide no cuenta mucho tenemos que tener el dato no parece no creo mido y cuento para que vea qué tan efectivo fue y si no efectividad tengo que checar si fue por cobertura había mucho viento la molécula es fotosensible como la amectina tú aplicas una amectina a las 10 11 de la mañana con 40 grados y radiaciones altas se degrada muy fácil la molécula porque es fotosensible entonces todos esos datos tenemos que tenerlo en cuenta con esto terminamos ácaro es el tema que lleva un poquito más de tiempo este vamos a entrar a insectos chupadores las preguntas ahí van anotándolas las vamos a contestar al final dentro de los insectos chupadores vamos a hablar de un insecto que a raíz de una publicación siempre ha sido importante pero va a tener mucho más importancia que son de la familia cicadélide estoy hablando de la chicharrita de la papaya en Poasca pero también vamos a ver que no es la única hay otras cicadélidos que también pueden ser portadores de virus o de fitoplasmas nada más que no se han estudiado desafortunadamente para ir generando información tenemos que invertir a mí me ha tocado estar colaborando ahorita con empresas este de cítricos que están empezando a invertir con nosotros para generarles información de efectividad información de entender por qué las plagas o por qué se presentan quiénes son vectores y creo que en el sector de papaya pues tenemos que invertir un poquito en ciencia en la parte aplicada la básica también es muy importante pero la aplicada es donde tomamos también decisiones inmediatamente y a veces pues no invertimos y desafortunadamente con la situación que está pues a veces tampoco podemos generar información a la velocidad que se necesita entonces el problema de los insectos chupadores o sea que succionan savia es que son los vectores así como los mosquitos con el dengue y otras enfermedades son vectores de diferentes problemas el 55% por ejemplo de los virus según estos autores como Blank son transmitidos por insectos y el principal vector son áfidos o pulgones están las mosquitas blancas y en papaya son claves los cicadélidos pero también hay delfácidos y otras familias que son vectoras ¿no? este miren que en las plantas el 76% de los virus de plantas dependen de un vector ya sea un trips un áfido una mosca blanca o aleiródido o un cicadélido u otro todos ellos pertenecen al orden de los emíteros son insectos que succionan clavan un estilete y succionan savia entonces la chicharrita verde o o en poasca causa daños al alimentarse con poblaciones altas pero creo que el principal problema es que son vectores de fitoplasmas riquetsias y virus y este virus meleira es un virus que en algunos lugares ha cobrado mucha importancia porque es devastador a diferencia del virus este virus de la mancha anular de la papaya ahorita vamos a ver esos en este en este tema no abundo demasiado por los tiempos me voy al vector pero aquí le voy a mostrar unas fotos cuando hay poblaciones altas de chicharritas generalmente hay arrocesamiento se arrugan se ampollan las hojas amarillan y pueden llegar a caer tomen en cuenta que las chicharritas su principal planta alterna o hospedero alterno son las gramíneas zacates diferentes tipos de zacates que son ardenses o malezas también le llaman que son las que se encuentran alrededor ahí están la papaya no es su favorita cuando se seca como ahorita entonces empiezan a subir donde está verde y donde está verde son en los cultivos de nosotros entonces eso es muy importante porque aquí a diferencia de ácaros no podemos estar aplicando insecticidas tan seguido porque van a ver que nada más hay un grupo químico que son los nicotinoides que son los sistémicos o transgaminares y por problemas de residuos y de resistencia tenemos que ser muy cuidadosos entonces en esta plaga un tema que es muy importante son las medidas preventivas entonces vamos a conocer un poquito de la biología para que tomemos acciones de manejo entonces Isabel en 2018 sacamos un artículo en la revista Plandisys donde se demostró que en Poasca puede ser vector de virus meleira pero fíjense aquí en esta planta que está en una casa de hecho tuvimos que encontrar plantas que estén libres en este caso de fitoplasma y esta la encontré en una comunidad que se llama Muna y de ahí colectamos la población con la que se hizo su doctorado y se sacaron dos publicaciones de aquí se colectó y vean el síntoma como está rosetado amarillo obviamente si se controlara la chicharrita y se fertiliza la hoja nueva empieza a normalizarse estaba libre de fitoplasma y de virus y como las otras planas tiene un ciclo pero aquí volvemos a tomar notas sencillas porque muchas veces la diferencia entre un áfido con el virus de la mancha anular de la papaya a virus meleira de la papaya es el tipo de virus estos virus que adquieren por ejemplo las empuascas y las moscas blancas son persistentes o semi-persistentes ahorita vamos a explicarles de forma sencilla una gráfica que es pero todo comienza acá tenemos un insecto en una planta infectada que tiene huevos ninfas adultos que se alimenta en el floema y en las glándulas salivales va subiendo las partículas virales y por lo tanto después de un periodo de tiempo que está en su tracto digestivo o su hemolinfa el insecto se vuelve virulífero porque es una transmisión semi-persistente en el caso de este tipo de microorganismos entonces hay un periodo de latencia o sea que está en el insecto se multiplica dentro del insecto y entonces este insecto ya es capaz de infectar días o una semana después se para en una planta sana se alimenta y al momento de estar succionando también deja caer saliva succiona sabia y deja caer saliva y en esa saliva se van se quedan las partículas del virus y aquí se señalan que aquí adquirió para que esto se dé tienen que pasar semanas días y semanas y entonces se empieza a multiplicar en la planta y después de unas semanas empezamos a ver síntomas y este es el ciclo entonces las chicharritas no están dentro de las plantaciones al menos que las poblaciones sean altas y ya se esté secando el campo pero es porque necesitan comer pero no son sus favoritas por eso la mayor parte del año no se establecen aunque sí puede pasar y esto luego lo checan con calma me voy a ir nada más acá la transmisión semi-persistente quiere decir que adquiere el virus si tarda minutos lo retiene por minutos o horas dentro del tracto digestivo o la hemolinfa y para que pueda inocular o sea cuando comen una planta sana tienen que pasar minutos o horas y cuando es persistente pues tienen que pasar días para que pueda transmitir en este caso en el caso de pulgones con el virus este de la mancha anular de la papaya son mosaico pues todo como es no persistente NP todo se da en segundos o minutos por eso dicen que en 10 minutos en 10 segundos puede infectar una planta solo que estos virus se quedan en el estilete no entran al tracto digestivo por lo tanto aquí sí pueden funcionar aceites que ahorita vamos a ver nomás aquí aproveché la imagen para comentarles entonces pueden ser vectores de fitoplasmas le llaman también micoplasmas pero micoplasmas es en animales en plantas son fito de planta este que es un tipo de bacteria este y esto causan enfermedades como tipo bonchitop le llaman o punta de lápiz o deformaciones arrocesamientos que hablaremos más profundamente en la siguiente charla que vamos a tener por tiempo y en 2019 vemos que también es vector como ahorita voy a presentarles pero de virus en la era de la papaya que estos son los síntomas son el exudado de látex y que tiene transmisión mecánica una vez que está o sea al tocarse entre hojas maquinaria está fumigando y van topando van llevando de un lado a otro la enfermedad entonces pero quien la lleva muy probablemente la primera vez y esto es cuando tú encuentras la planta en las orillas es en Poasca o algún ácido o algún otro insecto que habría que investigar o en la semilla y aquí donde cobra mayor relevancia usar sarmilla certificada que a lo mejor no dice libre de meleira pero tiene una probabilidad muchísimo más alta que la que yo pueda colectar de una planta que pueda ser asintomática o por no saber esta vez estudiando látex colecté semilla y resulta también este es un artículo de nosotros que se puede transmitir también por semilla entonces muchas veces el costo de los híbridos además de que son mucho más rendidores tolerantes también vienen libres de patógenos muchas veces entonces son puntos muy importantes les decía que en 2019 en la revista Plandisys salió el artículo donde se menciona que en Poasca puede transmitir la variante de virus meleira la variante mexicana de papaya en México este es el grupo de trabajo está la doctora Deysi Isabel que hizo el doctorado Anuar Magaña el doctor Anuar que también colabora en el grupo aquí con Semilla de Caribe él nos apoya también con toda la parte de diagnóstico igual que Alberto Cortés aquí está un servidor este y otras personas del Sisi con las que se trabajó se tuvieron que hacer ensayos que voy a abundar cuando hablemos del virus meleira de la papaya y esta parte sí es importante porque se encontró el título del virus no sólo en Poasca que es un cicadélido sino en otros cicadélidos como Hortensia como Hifon y otros o también como Áfidos Áfis Uroleucon también y tenemos a Galia que son cicadélidos también otro tipo de chicharrita que aquí están todas ellas en orden de arriba hacia abajo son los diferentes que encontramos ahí busqué las fotos y las pegué entonces puede que estos también sean vectores o sea aquí nada más mencionamos que son portadores y se encontraron en malezas mire la mayoría se colectaron rodeando en arbences o maleza entonces esto es importante por las estrategias de manejo que vamos a mencionar para insectos chupadores luego vienen los áfidos donde está el misus pérsice y el áfis gozipi y otros estos son de los más comunes e importantes de la familia afiride estos también tienen una peculiaridad son producen huevo cuando se aparean donde hay inviernos muy crudos o sea para que queden en diapausa ponen el huevo y cuando viene otra vez el verano la época de calor entonces se eclosiona y comienza el ciclo aquí nosotros tenemos partenocarpia no necesitamos el huevo aquí se va dando los alados son los primeros que llegan empiezan a parir los áfteros para que se establezcan y ahí comienza su progenie y pueden producir hasta 100 ninfas que no necesariamente tiene que ser de huevo directamente pueden parirlas vamos a decir entonces este es el vector del virus de la mancha anular de la papaya es un virus no persistente o sea no entra al trato digestivo del insecto le llaman también virus de estilete se queda en el estilete y por eso se puede transmitir en segundos ok y este virus también se transmite de forma mecánica como me leiga aquí tenemos la foto donde se ve que lo adquiere este es el estilete se queda en el estilete y luego cuando va a otra planta pues rápidamente entre 10 y 60 segundos puede transmitirlo entonces por eso no necesitamos ver poblaciones de pulgones porque tampoco la papaya es de sus alimentos favoritos de sus plantas favoritas simple y sencillamente llega un momento que llega hace pruebas de alimentación no le gusta pero en ese lapso que llegó y picó en segundos puede ser que ya haya hecho las primeras infecciones como nos damos cuenta siempre están en las orillas de los caminos en las orillas o donde llegan las camionetas o la visita o los que nos venden productos este muchas veces es donde se empiezan a presentar estos virus ok estos son algunos síntomas de virus de la mancha anular de la papaya también pueden causar este síntoma hace rato decíamos algunos ácaros pero pues con una lupa corroboramos si es el efecto o el daño de un ácaro o realmente es virus con otros síntomas que vamos a ver en otra ocasión entonces como se dan cuenta aquí vean esta es la orilla aquí termina azul que miren donde está pero aquí en esta parte viene el camino que es donde transitan los vehículos o sea que probablemente en algún vehículo se había pegado el áfido o del monte de aquí de los montes bajan y son las primeras plantas que infectan por eso en el monitoreo de virus y de ácaros tenemos que prestar especial atención en las orillas ¿por qué? porque ahí comienzan los brotes no es generalizado cuando es semilla pues a lo mejor encontramos desde el inicio distribuidos al azar en toda la planta pero casi siempre en las orillas comenzamos y eso quiere decir que muy probablemente sea por insectos que bajaron del campo o de los caminos y estos son algunos de los diferentes síntomas estos insectos les decía que no se establecen por eso el monitoreo visual o sea directo con personas muchas veces tiene fallos aquí lo que hay que poner son trampas amarillas como vamos a ver más adelantito en estrategia de control y revisarlas semanalmente y en el momento que empezamos a ver la captura de los adultos pues empezamos o hacemos estrategia de manejo y si yo ya sé que tengo vecinos porque pues no depende de lo que llegue en mi huerta que esté sana si mis vecinos no hacen ningún plan de manejo y ya vi que hay poblaciones de quicharritas poblaciones de mosca blanca poblaciones de pulgones probablemente yo tenga un problema de virus de diferentes tipos de virus entonces voy a hacer un muestreo o un trampeo intensivo como vamos a ver ahorita en la estrategia de manejo de insectos hectóricos todo es hacer el manejo integrado la idea es prevenir sobre todo el manejo de virus es preventivo en esta tablita o en este triángulo prácticamente prioricé las actividades que deberían de hacerse de forma sistemática algunas de ellas por ejemplo bueno esto de arreglar bien fertilizar pues lo debemos hacer si no esto va directamente relacionado con arrendimiento además de la sanidad las semillas certificadas tienen un costo un poco más elevado además de la genética porque se producen en áreas controladas a una empresa no le conviene vender semilla mala entonces son muy cuidadosos en la producción de sus semillas pero tampoco eso significa que no en algún momento pueda venir algún vector pero es una probabilidad mucho más baja a que si yo la saco y además ni sé qué enfermedades aparte de virus de la mancha anular se pueden presentar me le dirá mucha gente no lo conoce bien todavía entonces si yo colecto semilla probablemente en la siguiente plantación tenga infecciones altísimas a cosecha y es porque pues lo colecté desde o sea venía con premio pues esa semilla y esto de eliminar plantas enfermas es clave o sea el raleo de estas plantas bióticas es clave en el manejo de virus en papaya acuérdense que papaya a diferencia de chiles o tomates o sandías no dura 120 o 140 días el ciclo dura un año y medio o dos años dependiendo hay gente que tarda cosechando mucho tiempo más si el precio es bueno entonces por eso el raleo debe hacerse al inicio ya cuando está generalizado ya no tiene caso pero para esto tengo que ser muy cuidadoso y tengo que ser muy disciplinado de estar monitoreando ahorita les voy a mostrar yo siempre menciono las aplicaciones de hongos en tomopatógenos hemos tenido reuniones con gente de Guatemala y de otras empresas aquí en México y ahorita les voy a mostrar la evidencia de lo que yo he estado haciendo en ensayos para poder generar información y transmitírsela esto se vuelve parte muy importante dentro del manejo de vectores en las ardences no necesariamente en la huerta porque cuando lo aplique en la huerta es porque ya está la plaga y si viene virulífera pues ya me infecto plantas por eso es preventivo y los extractos como aceites hay muchos tipos de aceites hay aceites de neem hay aceites de soya hay aceites de cártamo de ajonjolí etcétera pues son matan bien varias plagas principalmente ácaros y también sirven para ser preventivos o retrasar las infecciones de áfidos de virus no persistentes como el PRSV hay extractos de plantas muchos dependiendo del país sales potásicas pero aquí anoten en los bioracionales que son de contacto preventivos o sea que si no llegan las gotitas donde están las plagas los insectos los ácaros pues no funcionan pero no por efectividad sino porque no le llegó y bueno luego viene de último tratar de usar lo menos posible los insecticidas sistémicos que son para insectos chupadores porque los sistémicos se mueven vía xilena o se absorben y se vuelven entre laminares y al succionar sabía en este caso los insectos chupadores pues se intoxican y mueren aquí están los nicotinoides y esto es un gusto en ólido pero tiene un mecanismo de acción similar a los nicotinoides aunque mencionan que no hay resistencia cruzada y bueno en el caso de los insecticidas o organofosforados carbamatos yo no los menciono se pueden usar no los uso porque son muy tóxicos y en este caso muchos de ellos no tienen registro ¿no? Meleira en Brasil pues lo que tratan es de regular por ley y eliminar plantas aquí en México es complicado ya está generalizado lo que tenemos que hacer es si tenemos poblaciones nuevas pues comenzamos a eliminar algunas plantas y cuidar al vector y a la gente que no lo ande diseminando en cuanto al control cultural es clave el uso de las familias certificadas yo ahorita que ya me metí en este mundo de las papayas soy del idea que los productores pequeños no debería estar de más probar algún poco de semilla de este tipo certificada a mí realmente me ha sorprendido como estas semillas como la passion red la intensa realmente son tolerantes a coletotricum que ahorita en la época de junio aquí en México o en estas regiones que empiezan las lluvias se vuelve un dolor de cabeza la pelazón o la antragnosis en post cosecha de las papayas entonces estos híbridos si se enferman pero te da chance que con los pocos fungicidas que tienen registros tengas nermas muy bajas entonces cuando la papaya llega a ser muy costosa pues es muy valioso y aparte que es una fruta muy rica es muy valioso esta parte entonces usar semillas certificadas implica que vas a minimizar riesgo de dispersión de enfermedades ok el vigor de la planta va a estar garantizado y muchas veces ciertas tolerancias le digo que hemos visto que producen hablando de las semillas de la empresa pero pues no me crean los que lo siembran pueden dar raíces un sistema radical muy impresionante y por eso es que también si hay problemas de agua aguantan un poco más porque exploran más agua nutrientes los vientos resisten un poco más también claro si están sembrando en suelos pedregosos pues aunque genéticamente tenga el potencial de producir raíces profundas o raíces laterales de anclaje o profundas de anclaje pues no se va a dar pero en suelos vemos eso si por algún motivo seleccionan su semilla porque aquí también puede ser que hagamos gente que seleccionamos la semilla y no es no es pecado no está mal no es ilegal pues nada más tratemos de asegurarnos que no tengan principalmente en este caso síntoma de meleira que vamos a ver en el siguiente webinar muchas fotos y toda la cuestión epidemiológica ¿no? ¿por qué? porque si no van a tener daños de pérdidas de 100% muchas veces a cosecho un poquito después entonces esto es un negocio y tenemos que cuidar desde la semilla la selección el material aparte de semillas de caribe hay otras empresas que venden semillas certificadas yo las que conozco ahorita un poquito más son estas ¿no? uso de plántula libre de virus pues tenemos que hacerlo en áreas cerradas que sean bien protegidas para que no entren los vectores como las chicharritas si aquí llegan chicharritas virulíferas con fitoplasma o con virus meleira pues a lo mejor nos vamos a dar cuenta ocho meses después o seis meses después entonces por eso hay que asegurarnos ya sea mandar a hacer la planta o así lo vamos a hacer cerrar bien todo el área para que no sea un riesgo para nosotros eliminar las plantaciones viejas en muchos lugares la gente termina claro ya no estamos cosechando y la dejamos pero ahí no vamos a medio kilómetro a un kilómetro a sembrar la nueva huerta y resulta que en esta huerta como ya está seco todo pues es donde están los reservorios de áfidos o de chicharritas aunque no de sus favoritas ahí se quedan porque ahí está verde entonces nosotros mismos yo digo no es karma sino por malas decisiones pues terminamos contaminando nuestras huertas nuevas entonces esto hay que eliminarlo se termina se elimina este para que para que se acabe el reservorio de este tipo de microorganismos o de insectos o ácaros que al final de cuentas no van a encarecer el manejo de una hectárea o de de la superficie que tengamos de cultivo de papayama este cuando ya tenemos evidencia de que los vectores ya transmitieron pues tenemos que reducir el contacto de las personas o marcar como se ve aquí para que estas plantas no se cosechen cuando vayamos con las amas sino vayamos cosechando solo plantas que sabemos que son positivas a virus pero ya hay muchas ¿no? y la se puede comercializar cuando se pueda pues se marcan para que entre la cuadrilla que no esté pasando de una planta enferma a una sana esto pues cuando hay virus pues también es un riesgo porque van topando los los implementos y van contaminando una planta con otra ¿no? esto es transmisión mecánica y en el monitoreo de vectores debería ser un poquito más con trampas amarillas o azules azules es un poquito más para trips y comentaba la otra vez con unas personas que cuando en nuestras trampas vemos que se incrementó de una semana a otra las poblaciones de empoascas pues siempre es de algún punto cardinal de la huerta que tengamos y casi siempre coincide donde está el monte o donde está la selva o el bosque del lado ¿por qué? porque bajan se empieza a secar o aunque no se esté secando de ahí bajan a la plantación entonces voy a intensificar un muestreo con trampas amarillas con pegamento este para que yo mate la mayor cantidad de chicharritas o áfido posible si me están diciendo que uno pone hasta 100 200 pues entonces estoy matando no una hembra sino estoy matando una población que me iba a establecer esa hembra entonces ¿cuántas trampas por bloque? pues 20 30 50 mientras más hayan mejor estas si se dan cuenta son de platitos de unicel son reciclables hay unos que le ponen una bolsa de plástico y limpian la bolsa o la bolsa es la que se cambia y el platito se sigue usando como trampeo y estas son las que se comercializan que ya traen un pegamento especial y tienen una vida útil de 2 3 semanas dependiendo de qué cantidad de polvo haya o en qué época del año estén estos son trampas amarillas que le ponen un resistol que se compra especial y aquí pues lo que interesa es hacer trampeo masivo donde nos están llegando del punto cardinal donde nos están llegando entonces esto del monitoreo ya comienza el manejo preventivo eliminar plantas les decía y tratar de que cuando las eliminen pues no vayan topando con las otras porque van diseminando también entonces en el en el raleo de plantas sintomáticas al inicio pues hay que tener cuidado de no ir tocando las demás plantas para que no vayamos haciendo la transmisión por contacto meleira trsb pmb o mosaico tienen transmisión por contacto les decíamos que las capacitaciones como esta que afortunadamente semillas del caribe se ha tomado el tiempo de invertir con ustedes pues es muy importante hacerlo para que estemos siempre enterados de los riesgos ahorita ya saben en las láminas iniciales que se viene un problema en este caso de de agua el clima les decía que es la niña es agua y pues hay que estar preparados y ahorita es cuando cobran más importancia este tipo de híbridos que tienen un sistema radical más interesante entonces el control biológico yo trato de ser práctico hay que se venden ácaros hay que checar que se establezcan porque pues estos ácaros se producen en condiciones controladas a veces no se establecen cuando tenemos climas extremos hay que ver su preferencia de alimentación ayudan en áreas cerradas funciona muy bien pero también tenemos microorganismos incluyendo ácaros de forma natural en las plantaciones nada más que los eliminamos cuando metemos acaricidas muchas veces entonces otro tipo de microorganismos son los hongos entomopatógenos y aparte pues decía que tenemos los depredadores naturales entonces introducimos compramos o introducimos o preservamos yo creo que las dos pero yo trato de ser realista cuando soy asesor siempre hay problemas financieros para ciertas actividades es decir tenemos muy claro la cantidad de dinero destinado y por lo tanto lo que tenemos que hacer es el primer principio es preservar preservar significa cuidar lo que ahí tenemos y otra actividad importante que tenemos que hacer pues es si podemos establecer o comprar microorganismos como los ácaros depredadores crisopas hongos entomopatógenos pues hay que hacerlo también pero el primer principio es preservar entonces los hongos entomopatógenos yo le he estado dando cierta importancia y he estado comentando en los viajes que hacemos apoyo he visto que si funcionan y ahorita últimamente vamos a notarlo los estamos activando ahorita tengo unas pruebas que acabo de hacer en una comunidad que se llama Muna donde activé mi hongo entomopatógeno con melaza y con ácidos únicos y fúlbicos y voy a ya hicimos la aplicación y debo de checar cuál infecta más pero lo que sí he visto que son las fotos que voy a presentar ahorita es de que cuando los activamos son mucho más virulentos contra la plaga esta es una aplicación comercial de un verticilio lecán y una bubería baciana donde vemos que prácticamente tienen mortalidades altísimas sólo tomar en cuenta que los hongos entomopatógeno son como los insecticidas de contacto o los extractos de planta de contacto tienen que entrar en contacto las esporas con la plaga es decir o entran a través de la calidad bucal o entran a través de los espiráculos que es donde entran la mayoría de los insecticidas de contacto o si le cae en el cuerpo del insecto ahí entra a través de la cutícula pero tienen que haber ciertas condiciones para que se dé la infección de humedad y de temperaturas humedad relativa alta porque es una espoda como un hongo endomopatógeno nada más que en este caso es sobre el insecto o el ácaro esta es otra aplicación que hicimos nosotros en Chile y colectamos antes aquí ya está mi cosado pero al inicio antes que estén mi cosados y pues se llenaron en este caso de las medios de cultivo papa de estos agar donde teníamos evidencia que estaban infectados regresamos y pues ya estaban mi cosados llenos de micelio y estas esporas que hay aquí empiezan a infectar nuevos y entonces empezamos a formar una episotia que es una infección de los que puedan haber allá y esto es lo que tanto he estado mencionando pero no les había mostrado evidencia ubicamos las chicharritas en las orillas sobre todo en este caso es solo un alepense tenemos hay un cliente que hemos estado apoyando en Veracruz donde hay gente muy profesional muy observadora ellos ya ubicamos unas malezas o unas arbences donde le gustan mucho las chicharritas estas son de aquí de Yucatán donde están en suervo un alepense o zacate Johnson aquí se puede ver que hay fumagina cuando hay fumagina puede pasar dos cosas fumagina es un hongo apnodium es uno de ellos crece en la mielecilla que excretan los insectos chupadores que pueden ser moscas blancas áfidos cicaderidos o chicharritas piojos harinosos escamas entonces ¿qué hicimos? ubicamos y entonces aplicamos diferentes porque queríamos ver efectividad y oh sorpresa tres esta tiene tres días después de que se aplicó y aquí ya tiene ocho días que se aplicó y vean cómo están micosados rápidos y obviamente estos primeros que se micosan y no dudo que mucho de ellos ya estén micosados pero todavía no han no ha crecido y es poblado el hongo para una semana después prácticamente todos ya están y aquí hay otros que se ve que son parasitados por por avispas estos que se ven como momias son de avispas y los otros son de hongos entomopatógenos pero lo que más me interesaba es que vi chicharritas bicicadélidos y oh sorpresa algunas de estos productos comerciales micosaron el 100% o al menos las que allá habían porque aquí yo ya no encontré vivas inmaduros como se ve aquí o adultos como se ve acá entonces esta es una aplicación que podemos hacer en las orillas por las tardes de preferencia porque acuérdense que es un hongo o muy por la mañana donde ubiquemos y eso se puede hacer con mochilas motorizadas de esas de aire este o se puede hacer con drones inclusive ahorita en un rancho de cítricos vamos a hacer unas pruebas de drones este con aplicaciones ya vimos que si hay cobertura y eso nos va a ayudar a que vayamos bajando las poblaciones antes que planten porque estas chicharritas ya están ahí a lo mejor yo planto en dos meses pero ya están ahí si ustedes revisan ahí las van a encontrar y ahí desde dos o tres meses antes de que comiencen las huertas yo puedo comenzar mi plan de manejo para minimizar riesgos de PRSV que es el virus de la mancha no larga o en este caso de fitoes metoplasmas de riquezas de meleira que es un tema que estamos prestando especial atención por la cantidad de problemas o pérdidas que nos puede ocasionar entonces esta es la evidencia esto usamos los productos comerciales un gramo por litro activamos en melaza pusimos dos litros de melaza un sobre de producto de 400 gramos otros son de 200 tiene que tener agitación constante por 12 24 horas o sea desde un día anterior lo vamos agitando con una puede ser con una bombita de pecera o podemos agitarlo nos acordamos y cada hora cada dos horas vamos agitando para que se vaya aireando y aparentemente se activa el hongo y es más rápido la infección les digo que estos son tres días después de la aplicación tres días después de la aplicación este que empezamos a ver cicadéridos micosados rápidos micosados y también hemos visto mosca blancas micosadas mucho más micosados micosados significa que ya está infectado y ya es por blog donde activamos que donde no activamos ok preservar es el siguiente manejo enemigos naturales ya sea le decía inocular comprar y liberar pero preservar los que ya hay y que se mantengan entonces esta es una lámina de en 2015 hubo un evento aquí en Yucatán fue la reunión de de los papayeros y tomé estas láminas el doctor Apodaca fue el que presentó y vean aquí como hacen barreras laterales o en medio de surcos o en las orillas y estos son reservorios de los insectos genéficos porque muchos de los insectos genéficos no necesariamente se alimentan de las plagas los adultos alimentan la mayoría de néctar y polen y si tienen una alimentación rica o sea de néctar y polen rico nutrientes pues más ganas de parasitar o de comer le va a dar o sea van a o hipositar más insectos en este caso inmaduro y estos van a traer todas las ganas de estarse comiendo la mayor cantidad de pulgones ácaros etcétera esto es una larva de una crisopa esta es la tarjeta de cóper estas son fotos que hemos tomado de huertas aquí aquí hay este catarinas de una lámina igual del doctor Apodaca este otros insectos depredadores de ácaros muchos de ellos estos bajan a comer polen y néctar acá y sus inmaduros son los que se dedican a depredar las plagas aparte cuando hacemos aplicaciones nosotros hemos puesto trampas y hemos visto que hacemos captura porque bajan o sea salen de la huerta bajan acá o sea se vuelven sus reservorios y luego vuelven a regresar o sea es un escape también a las aplicaciones el biólogo Francisco Cop que es es un amigo que con el que comenzamos en el mundo de papayas en el laboratorio Genvio el maestro Andrés Quijano y Ángel y un servidor pues él aquí en un viaje que hizo Ángel pues tenía ya establecido ciertas simias en las orillas o en medio que al final complementan parte del manejo integrado porque pues ahí vamos a tener este crisopas y diferentes asílidos en este caso fíjense depredando cicadernos esto es clave son microorganismos o organismos que nos ayudan dentro de ese plan de manejo que no nada más van a ser aplicaciones de productos o extractos de plantas o químicos entonces le decía que en el caso de las chicharritas la mayoría de los principales insecticidas que además de que tienen registro son sistémicos porque succionan salvia estamos hablando del grupo 4 que son nicotinoides está ahí mi deacloperil diametoxan este tiene cero días a cosecha este menciona 21 días o si 21 días y tenemos este que es un butonólido que es el cibanto que menciona 7 días a cosecha dependiendo de donde vayamos al mercado nacional o exportación sin embargo estos principalmente matan adultos de estos insectos chupadores aquí les puse una lista más amplia aunque no tengan registro les va a servir también el mecanismo de acción es igual que en fungicidas rotamos de acuerdo al número o sea que entre estos no debemos derrotar pero si se dan cuenta que es lo difícil aquí que todos son del grupo 4 o sea que entre ellos no deberíamos derrotar o sea que entre ellos podemos aplicar extractos de plantas o un piretolide hay algún piretolide con registro pero acuérdense que como son de contacto tienen que tener muy buena cobertura aquí están los nicotinoides y miracloprid y ametoxan acetamiprid y notefurán ya varios de ellos ya tienen genéricos está una sulfoxamida que es el sulfoxafloro toreto este todavía es de patente así que hay un nombre y está el butonólido que es el flupiradifuronio ocivanto nada más que este pues tiene una DL mucho más alta para vejas ahorita le voy a presentar esto para pulgones tenemos aquí el pimetrocine acaba de salir este nuevo insecticida muy seguro también para insectos para ciertos insectos este benéficos para nosotros que es la ventaja afidopiropén también aunque estos tres si se dan cuenta son del grupo noel y este anótenlo el piriproxifén el bupofecín y el espirotetramat matan estados inmaduros son reguladores de crecimiento de insectos o sea que de las chicharritas matan las ninfas de la mosca blanca matan las ninfas también principalmente estos son de mosca blanca y chicharritas pero espirotetramat es sistémico y es muy efectivo contra áfidos también tiene un costo como en pesos mexicanos como de cuatro mil pesos un poquito más el litro pero es una dosis baja la que se usa por litro de agua y tenemos el cianantrilitrol que también es sistémico y también tiene cierta actividad contra diferentes este plagas chupadoras y tenemos el frónica mil que hasta hace tres años o dos años estaba aquí dentro del grupo nueve porque tiene un mecanismo de acción similar pero ya vieron que es diferente ya le pusieron un grupo diferente ahorita que revisé ya volvió a haber movimientos en la lista del IRAC así como en el de los fungicidas es fraca aquí es IRAC y esto pues es cultura general para ustedes porque dicen que el organismo más importante en el mundo son las abejas porque son los principales polinizadores y todo necesita prácticamente polinización aquí les presento la toxicidad o sea cuántos microgramos necesitamos para matar una abeja miren el imidacloprid .0039 y miren el cibanto que es de grupo 4 15.7 hay otros de 200 esto quiere decir que estos son más seguros a las abejas pero vean el berimar .09 es tóxico entonces esta información tenemos que tenerla esta se baja en esta página para que al final de cuentas seleccionemos también cuando son cultivos de polinización como en el caso de las sandías o cuburbitáceos pues no terminemos matando a quien va a ser que cosechemos frutos ¿no? este y también por manejo sustentable ahora sí que moralmente pues hay que ir cuidando el ambiente ¿no? además esto es un negocio pero manejando más información podemos tomar decisiones que afecten menos y dentro de los bioracionales tanto para ácaros como para insectos chupadores tenemos piretrinas ya estamos en la parte final tenemos extractos de plantas hay muchos sales potásicas de ácidos grasos hay de soya y hay otros hay otros nombres comerciales extractos de ajo mezclados con capsaicina solo capsaicina extractos de aceites o sea aceites de soya y otros terpenos que son efectivos solo tomar en cuenta acuérdense de la pelea esta de Manny Pacquiao con Juan Manuel Márquez de que si no hay contacto con el insecto o si las gotas no caen donde está el insecto pues no la van a matar aquí hay una mosca blanca que dejó de una aplicación de aceite y pues ya se murió le cayó aceite y ya quedó ahí de lado este entonces si vamos a usar esto que también es efectivo pues asegurarnos de que haya una buena cobertura si vamos a usar insecticidas químicos de contacto que haya una buena cobertura y si vamos a usar sistémicos pues también que haya una buena cobertura o sea siempre tenemos que asegurarnos de hacer una buena cobertura de aplicación para que hagamos pocas contaminemos menos y no tengamos severidad en nuestras plantaciones ya para finalizar voy a hablarles voy a mencionar algo de nematodos que en la próxima charla también lo voy a abordar y voy a hablar un poquito ya más de manejo hay varios en trabajos que se han hecho aquí por ejemplo en México he reportado hasta 8 o 10 de los más comunes que se encuentran en la mayoría de los lugares está el rotilénculus y meloidogine que es un nematodo agallador los nematodos son plagas que están en el suelo son microorganismos multicelulares que tienen forma de gusano son muy pequeños hay de diferentes tamaños tienen simetría bilateral les decía son microscópicos y cuentan con un estilete en el aparato bucal que en el caso de los insectos de los que son fitófagos muchas veces principalmente causan daño en las raíces están en el suelo y en papayas causan y en papayas y muchos cultivos pudrición y deformación de raíces hay unos que son agalladores hay otros que no necesariamente obviamente una planta que tiene un daño o que tiene poca raíz en su sistema radical pues va a tener problemas de establecimiento y de desarrollo entonces imagínense que su planta de manera genética tenga muy buena producción radical y aparte ustedes están estimulando con tricolermas con micorrisas por ahí hemos hecho pruebas de unas micorrisas comerciales y es impresionante como algunas activadas funcionan muy bien y aunque haya nematodos pero si está constantemente produciendo raíces nuevas secundarias terciarias la planta o de manera genética como les mostraba en las primeras fotos estos híbridos producen raíces mucho más abundante que una variedad pues vamos a tener menos severidad aunque haya nematodos causan amarillamiento enanismo obviamente se van a acanar más fácilmente no necesariamente por viento a veces el peso de la fruta las acan y muchas de ellas podrán morir porque además está asociado a patógenos al haber heridas pues los patógenos y si hay condiciones de humedad como ahorita se viene el efecto de la niña ya nos dijeron que 17 ciclones tropicales hablando de México y 8 muy probablemente se vuelan huracanes pues vamos a tener problemas más severos aquí está meloidogina en una raíz pueden ser ectoparásitos no necesariamente entrar a la raíz endo ingresan completamente o pueden estar en ambas partes que son los semi-endoparásitos este es un trabajo hecho ahí en Polima en diferentes huertas fue publicado en la revista mexicana de ciencias agrícolas en 2014 muestrean y los que más encuentran en los diferentes tipos de suelos es rotilénculos con un 57.66% de las veces helicotilencus con un 12 y meloidogina con un 10.3 o sea y rotilencus es muy común en muchas plantaciones entonces ahí está la información tienen un ciclo de vida donde los juveniles son los que ocasionan el problema en el caso de meloidogina y mientras esté en el suelo cuando eclosión es cuando nosotros tenemos que aprovechar para controlarlo ya sea con extractos de plantas que también hay o con biológicos o con productos químicos de contacto varios de los nematicidas que hay que además no tienen registro en tapaya aunque tienen registro en otros cultivos pues lo que van a matar es antes que ingrese una vez que ingresa pues ya es más complicado matarlos le decía que el detalle es que como ocasionan heridas pues asocian también a otros patógenos como fitóctora y principalmente fusarium que es un hongo que está en la mayoría de los suelos nada más que cuando hay condiciones de humedad o suelo que retienen mucha humedad que están mal drenados o heridas entonces infecta como se ve aquí en esta raíz que hay daño en el as vascular usaremos cispórum entonces por eso el control debe de hacerse de manera preventiva y el control químico debe de ser una opción alternado con otros productos biológicos está el quitosano hay varios microorganismos como parcelomises hay muchos nombres comerciales hay unos que funcionan más o menos dependiendo de la región no siempre el mismo parcelomises necesariamente va a estar infectando los huevos y los estados juveniles en todos lados por eso es que tenemos que hacer a veces pruebas cuando se puede sobre todo cuando somos ranchos grandes tenemos que tener un área de investigación básica o muy elemental pero que pueda hacer pruebas para ver qué producto vamos a estar comprando para aplicar porque se gasta mucho dinero en el manejo de este tipo de microorganismos extractos de semillas y que tienen otro tipo de sustancias extraídas de plantas inclusive le ponen aminoácidos y a veces estimulan raíces también estos productos para que estamos matando nemato pero también a la vez estamos estimulando aquí está ya de manera comercial extractos de tajetes solo que aquí muchas veces pues tenemos que estar haciendo aplicaciones cada X tiempo no solo una vez porque cuando aplicamos una vez matamos lo que hay en el bulbo de ángulo pero al final de cuentas el nemato muchas veces ya está distribuido en el suelo y los que están en la parte media de los surcos pues vuelven a llegar porque se mueven a través de la humedad entonces si de repente llueve a las semanas empezamos a ver otra vez síntomas esto significa que volvió a haber infecciones por lo tanto este tipo de productos biológicos alternados con químicos o alternados con con este con con sus estratos de plantas pues tenemos que hacerlo con cierta frecuencia dependiendo de la severidad que tengamos esta es una lámina que bajé de una charla que tomé este del maestro Damián donde él menciona fíjense de este lado extractos y hay nombres comerciales muchos aquí tenemos por ejemplo algunos que son químicos los últimos o los más nuevos es el fluenzulfone el nimitz que se aplica pre-trasplante bastante efectivo tiene residualidad muy buena nosotros hemos hecho aplicaciones en áreas donde hay tomates por ejemplo y hasta de 50 60 días yo me imagino que tiene mucho que ver la carga de enemigos si estamos hablando de 1000 por 100 gramos de suelo pues obviamente tenemos que poner refuerzos pero si estamos hablando menos de 100 en un análisis que mandemos hacer pues va a tener una residualidad Flopiram es otro de los nuevos Verango aquí en México y tiene otros nombres comerciales este es de Bayer este es de Adama tiene también este es el que tiene registro en papaya son un poco costosos muy efectivos este se puede aplicar al suelo o foliar es fungicida además es un tipo de carboxamida funciona bien contra varios hongos también tenemos el oxamilo que por excelencia es uno de los productos más viejos es un carbamato sistémico que dejaron de producirlo hace como un año o dos años y ya otra vez los encontramos en el mercado habían ya problemas de resistencia probablemente en que se les produce ahorita esas poblaciones desaparezcan y vuelva otra vez a ser es un caballito de batalla para exportar en hortalizas pues ahí está y hay otros que tienen también este que son efectivos son de contacto o son carbamatos o son argonofosforados pero no tienen este registro o tienen unos en plátano otros en cítricos dependiendo pero pues aquí está la lista y el quitosano que también hay buena efectividad solo que hay que aplicarlo en tiempo y forma a la dosis que se indica y vamos a tener buenos resultados tenemos le decía parcilomisis poconia y tricodermas que también infectan nematodos o tenemos también ciertos bacillus que además de que tienen cierta actividad principalmente estimulan defensa de las plantas estimulan arraizamiento y todo esto es parte del manejo integrado de los nematodos aquí hay otra lista del doctor Sánchez Llanes donde te dice cuáles son fumigantes y hay empresas que usan fumigantes el bromuro de metilo pues ya está en este caso prohibido pero tenemos otros fumigantes que son bastante efectivos solo que hay que tomar en cuenta lo que acabo de comentar del bulbo de agua solo gasifican en la parte del bulbo donde llegan toda la parte donde no está el humo de surco pues ahí no hay ningún efecto entonces estar muy pendiente por eso es que hay que estar haciendo refuerzos si yo ya sé ya mandé hacer mi análisis y ya sé que voy a tener problemas de nematodos o tengo problemas de nematodos aquí tenemos otros que son sistémicos o de contacto está el furadán que lo han usado por muchos años es un carbamato está el vidate pero pues está prohibido si te detectan trazas en la fruta y exportas pues va para atrás esa fruta está el fenamifos que es el nemacur el vidate que en hortalizas tiene registro en varias está el mocap que es de contacto de rubi para plátanos que son bastante bien que son de contacto o sea antes de que entren en los endos y este semiendo parásitos pues ahí es donde matan el suelo ¿no? y aparte pues hay biológicos como mirotezium barricaria ditera pero pues estos biológicos no se aplican una vez hay que estar aplicando constantemente para que se vaya estableciendo y nos vaya dando resultados y no quieran ver una efectividad similar a un químico eso es algo que aunque a veces no lo venden así no siempre se da o muy pocas veces se da acuérdense que al final muchas veces son microorganismos que tienen que establecerse y lo sacamos de un área cómoda y lo mandamos a temperaturas de 50 grados de suelo y aparte sin agua regamos mal con poca agua y pues ¿cuándo diablo se va a establecer? le cuesta trabajo por eso le decía que yo le voy a dar tips prácticos que tratemos de usar para que tomemos y veamos resultados de los productos que vayamos a emplear yo con eso termino tardé un poquito más de una hora y media muchas gracias pues adelante las preguntas y fuimos por tiempos un poquito concretos en tips que creo que les pueden ser muy útiles y va a haber otro webinar pero ya será de enfermedades y ahí abarcaré más sobre pitoplasmas PRCB meleira ahorita lo importante era saber que hay vectores y que esos vectores son pocos los químicos y que si hay biológicos y otros con los que tenemos que estar controlando entonces adelante con las preguntas perfecto doctor Rodolfo muy agradecido por su charla muy práctica muy concreta muchísimas gracias por el contenido compartido entonces ahorita en lo que sigue de la dinámica mi compañero José Alfredo Chávez nos apoyará leyendo las las puntas que están en la parte de preguntas y respuestas y el doctor Rodolfo buscará dar respuesta de forma concreta práctica así como ha sido la dinámica de Alfredo ¿Alfredo? 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 ¿Te encuentras por ahí? Ok quiero José Alfredo con su micrófono entonces yo voy a apoyar en la parte de la lectura de las preguntas Muy bien, Rodo, aquí la primera pregunta que tenemos es de Roberto López Trinidad, que nos comenta, para el control biológico de estas plagas, ácaros, ¿hay alguna recomendación para el uso de los productos químicos? Estás en silencio. Ah, te digo, se cortó un poco la pregunta, no sé si me la puedas repetir, para el control de estas plagas, control biológico, ¿preguntaste? Biológico de estas plagas, entre paréntesis, ácaros, ¿existe alguna recomendación para evitar el uso de productos agroquímicos? Ok, ok. Esa es una pregunta interesante. Si nosotros checamos etiquetas de productos biológicos, por ejemplo, en México, que es donde tengo un poco más de conocimiento, hay muy pocos etiquetados, pero realmente, si buscamos información, sí hay, hay algunas bauberias bacianas, o hay algunos verticilium lecani, que inoculan ácaros. Ahorita, por ejemplo, Marcos está trabajando y está haciendo pruebas de unos metarricium, aunque no son comerciales, son de investigación, que están causando infecciones. O sea, sí hay, en la literatura hay información de trabajos de investigación, donde hacen aplicaciones y toman fotos, así como la que pasé yo, de las chicharritas y de pulgones, micosados, ¿no? O sea, ya parasitados. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que de etiqueta no hay mucho. Entonces, yo la sugerencia que hago, que es lo que estoy haciendo, porque, pues, al final vamos a estar apoyando y tenemos que generar información. También, ahorita que ya comenzaron la época de secas aquí en esta parte de México, ya vamos a empezar a montar ensayos de efectividad biológica de hongos en tomopatógenos. Los microorganismos depredadores que hay de manera natural, pues, lo que tenemos que hacer es cuidarlos para que se sigan estableciendo. Desgraciadamente, algunos de los acaricidas que usamos, como la amectina, muchas veces son tóxicos, en este caso, a estos ácaros. Entonces, sí hay, en el caso de entomopatógenos, hay que hacer pruebas, es rápido, compra uno el producto, si no pueden activarlo, pues, no lo activen. Generalmente, son de un gramo o dos gramos por litro de agua. Aplica uno y tres o cinco días después de que apliqué, de preferencia por la tarde, ya debe de haber, si es que afectó a la plaga, ya sea el insecto o al ácaro, ya debe de verse organismos, como lo que le muestré ya, micosados. Y la otra es cuidarlos, porque la compra de los otros microorganismos, pues, hay que ponerse en contacto. Copper, por ejemplo, es una de las empresas que, de hecho, ha estado dando unos webinars muy buenos, igual gratuitos, donde ves que hay que tener cuidado con el establecimiento, ver si realmente es la especie más correcta, porque a veces, en el mismo cultivo, dependiendo del tipo de ácaro, no necesariamente es de su preferencia de alimentación del que compramos, ¿no? Entonces, es lo que hay que tomar en cuenta. Adelante. Excelente, excelente, doctor. La siguiente pregunta es, el silicio, entre paréntesis, diatomeas, ¿sí pueden controlar araña roja? Ok, sí ayuda. Sí ayuda. En ensayos de efectividad, de hecho, es otro de los que tenemos ahí en la lista, porque queremos generar información práctica para ustedes y viendo qué cuidados hay que tener, sí tiene cierta actividad contra ácaros, este, pero sus efectividades no son muy altas, por ejemplo, como un extracto de canela, bien aplicado, he visto o he leído, digo, yo ahorita, normalmente, de lo que voy presentando, pues, nos aseguramos de hacer pruebas para tener la información precisa de lo que estemos diciendo, ¿no? Pero sí está reportado que hay actividad y ayuda, aparte, que ayuda a la planta al sistema inmunológico, ¿no? Adelante. Excelente. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿los extractos con qué coadyuvantes se recomienda aplicar y cuál sería la hora adecuada de aplicarlos? Buena pregunta. Buena pregunta. Esto es lo que debemos de tomar en cuenta siempre, ¿no? Porque, ¿por qué no funciona a veces un jabón, una sal potásica de ácido graso, por ejemplo, que debería ser un caballito de batalla para todos los que hacen agricultura? Porque mata ácaros cuando se aplica correctamente, mata mosca blanca, mata adultos de minadores, igual que los aceites, mata pulgones, mata más o menos chicharritas, pero lo aplicamos y no vemos una efectividad contundente como la que nos dicen los que nos dan conferencia, los investigadores, los asesores, ¿no? Y tiene mucho que ver el momento de aplicación. ¿Qué pasa cuando uno se baña y no se pone crema? Se seca, se reseca la piel y se estira y siente uno cómo estira la piel, ¿no? Entonces, un jabón se seca muy rápido. Así que si yo aplico una sal potásica a las 10 de la mañana con 30 o 35 grados de temperatura, prácticamente el aire ya se evaporó o cuando caiga se está secando y el efecto de matar lo va a tener mientras no se seque. Porque cuando se seque y ya cayó sobre el insecto, ahí es donde va a romper la cutícula del insecto por ese efecto de resecado de la piel, en este caso de la cutícula del insecto, que además es de cuerpo blando, pues lo va a reventar. Entonces, se deberían de aplicar por la tarde, cuando ya la temperatura y el sol, la radiación no es muy alta o temprano por la mañana en la época o lugares donde no tenemos problemas de temperaturas extremas. Todo producto que apliquemos después de las 11 de la mañana de estos extractos de plantas, pues tenemos dos cosas. O riesgo de fitotoxicidad en el caso de aceites, aunque yo puedo comentarles que aquí usamos un aceite de soya a 40, 35 grados centígrados en cucurbitáceas, pepinos, calabacitas locales, y no tenemos ningún problema de fitotoxicidad. Lo usamos a concentraciones de, en el caso de aceites, 5 a 7.5 mililitros por litro de agua, y en el caso de jabones como salas potásicas, de 7.5 a 10 mililitros por litro de agua. Entonces, por la tarde, que no le pegue el sol enseguida para que no se seque y ya no veamos el efecto. Y en el caso de los microorganismos, igual para que le demos chance de infectar 6, 8 horas con humedad relativas alta para que las esporas que cayeron sobre el insecto o el ácaro alcancen a infectar antes que lleguen a las 10, 11 de la mañana y se tenga problemas esas esporas. Aunque hemos hecho ensayos, por ahí tenemos una tesis con Jeremías, un alumno de Chapingo, que aplicamos a las 10 de la mañana con temperaturas cerca de los 30 y tuvimos infecciones de mosca blanca con verticilum lecani, baluera y abasiana de diferentes productos comerciales. Excelente, excelente. La siguiente pregunta es de Vicente Calvillo y nos pregunta dos dudas. La primera es si funciona el caldo sulfocalcico para ácaros y la segunda, si un sistema de microaspersión puede ayudar para reducir la población. Sí funciona, este, a veces. Yo tengo una experiencia, desgraciadamente, los que hacemos investigación hasta que no vemos, no creemos. Yo generalmente soy consultor. Tenemos empresas que exportan toronjas a Japón. Ahorita estamos ya con las toronjas que se van para Japón, Inglaterra. Sandías que se van a Estados Unidos. Papayas, hortalizas, que se van a diferentes partes del mundo. Y algo que es muy importante es de que tenemos que tener evidencia porque generalmente una empresa que exporta invierte mucho dinero. Y un productor pequeño, pues invierte mucho porque lo poco que invierte es lo único que tiene muchas veces. O sea, que en ambos casos es la misma situación. Entonces, cuando nosotros preparamos de forma casera, pueden pasar dos cosas. Podemos creer porque nos dijeron que funciona o podemos demostrarnos si funciona o no. Yo siempre digo, hagan pruebas. Agarren, preparan su caldo sulfocalcico. Yo he visto en pruebas que sí funciona, pero también he visto en pruebas que no mata. Reparo, saco un litro, lo meto en un atomizador. No tiene que ser ni una mochila. Esos atomizadores de litro que atomizan muy bonito, este que usamos a veces, lo usan en las peluquerías o en las estéticas o lo usamos en la casa para distintas actividades. Le aplico, veo ácaros, cuento, marco la hoja, le aplico y checo a las 24, 48 y 72 horas. Y si están vivos y ya aumentó la población porque puede que se lleve la sorpresa de que así pasa, pues no funcionó. O puede que sí. Yo he visto las dos cosas. He medido y he visto que sí mata, pero también he visto fallos y no por cobertura, porque hemos hecho de forma puntual la aplicación. Estoy hablando de caldo sulfocálcico. Igual para hongos. Lo he checado en actividad in vitro con agar modificado y 0% de efectividad. Y ya no es que alguien me dijo en un curso, lo hice y no funcionó. Y también he visto que hay cierta actividad. Entonces, tenemos que hacerlo. En el caso de ácaros es muy sencillo hacerlo y contestarse. Porque yo digo sí en ocasiones y no en ocasiones porque lo he hecho y lo he visto. Excelente. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿se podría controlar los ácaros con azufre más abamectil? Ok. Yo no mencioné azufre. Azufre puede tener la misma efectividad que muchos acaricidas que cuestan 1,800, 1,700 pesos. Hemos hecho pruebas de efectividad en campo, pero al grosso modo no tomando datos para ver. Primero, se intoxica en ciertas épocas. Y segundo, qué tan efectivo es. Y estos atomizadores son una maravilla porque si se dan cuenta, un atomizador tira una gota muy fina. Entonces, ya no le podemos echar la culpa a la aplicación, sino estamos aplicándolo bien y vamos a ver qué tan efectivo es a la dosis por litro de agua que se recomienda. Y hemos visto que, dependiendo del azufre, intoxica o no. Hay azufres comerciales que a cierta temperatura, la recomendación es no aplicar arriba de 30 grados, pero hemos hecho pruebas y hemos visto que las aplicaciones que se hacen por la noche o por la tarde tienen menos problemas y funcionan muy bien. Solo tomen en cuenta que es de contacto y, por lo tanto, si no hay buena cobertura, no va a funcionar. Obviamente, mezclado con abamectina o otro acaricida, hay un efecto de sinergismo porque ambos van a matar, pero tiene que haber buena cobertura para que veamos el resultado. Yo la recomiendo mezclado o solo con un jabón, con azufre y le va a funcionar bastante bien. Entonces, la respuesta es sí. Extraordinario, doctor. Siguiente pregunta. Nos pregunta Franklin Montenegro de Guatemala y hace el siguiente planteamiento. Cuando aplico los productos como los acaricidas mencionados o insecticidas solo al follaje y me aseguro de que no al fruto, ¿tengo que esperar los días de intervalo a cosecha siempre y cuando no sean sistémicos? ¿Está en silencio, Rodolfo? Ya está. Buena pregunta. Porque son detalles que, desgraciadamente, muchas veces los productos químicos tienen varios días de cosecha, siete días muchos de ellos, ¿no? Entonces, pero estamos cosechando, la población se está disparando y tenemos que ocupar. Desgraciadamente, cae a la fruta. O sea, aunque apliquemos a la hoja, estamos hablando de micro gotas y siempre hay producto que cae. Yo lo digo porque nosotros hemos aplicado de forma intencional productos sin registro para ver qué tan residuales llegan a ser y no a la fruta, al tercio superior, ni al tercio medio, ni al inferior y nos aparece 20 días después en la fruta que se cosecha abajo. Entonces, sí tenemos que ser cuidadosos. Yo ahí, la sugerencia que hago es de que cuando no queda otra opción, acuérdense que la fruta inmediata es el tercio inferior. Asegurarnos de que sea un producto con registro y que no sean demasiados días a cosecha. O sea, si es de contacto porque los acaricidas, la mayoría es de contacto, déjeme decirle que hay uno que es de contacto y nos apareció 60 días después de que se aplicó en el banco, no el banco, en el tercio superior. Es decir, frutos que estaban pequeños que se iban a cosechar dos meses después siguieron apareciendo trazas de ese ingrediente activo que era de contacto y se aplicó para huevos pero no tenía registro en papaya. Entonces, con ese antecedente es, sí aparece y por lo tanto hay que tener cuidado. Adelante. Adelante. Muy bien. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es de Jaime López y nos pregunta cuando ya se tiene presencia de virus de la meleira de la papaya, ¿qué producto se recomienda aplicar? Ok. El vector, cuando es por vector, una forma de saber si fue un vector es, son plantas que están en las orillas de la huerta. La encuentro del lado de un camino donde se mueve más la gente, pegado al monte, no aparece en todos lados. Claro, eso sí monitoreo el camino porque muchas veces se da en cuenta ya cuando está un poco más generalizado y eso no significa que así se presentó, sino ya después la transmisión fue mecánica. Entonces, acuérdense qué productos matan chicharritas. Hay por allá, además, la bifentrina me parece que tiene registro y hay otro que matan chicharritas, ¿no? Pero si estamos hablando que son productos de exportación, pues solo hay que checar esa lista. Los productos que generalmente se aplican para insectos vectores son los sistemas sistémicos y yo le decía que hay tres con registro y aunque no tenga registro, pues, o sea, si lo voy a usar para consumo del mercado nacional, los que pueden usar o yo recomiendo porque también hemos visto que la residual es mucho mejor, es el inidacloprid, que es el más económico de los nicotinoides, el tiametoxan, que ambos se pueden aplicar al suelo y tenemos y tenemos el flupiradifurone también, que es el cibanto. Ahora, tenemos el acetamiprit que tiene ya varios nombres comerciales, me dio mucho gusto que hay una empresa que ya sacó uno que es líquido, la empresa de la masa con uno que se llama Tobli y el líquido, ¿por qué? Porque desgraciadamente el acetamiprit la dosis es muy baja, estamos hablando de 0.4, 0.5, 0.8 gramos por litro de agua y muchas veces la gente no tiene una báscula para pesar, pero sí tiene algo para medir, entonces, todo lo que haya líquido nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, sistémicos y si pueden hacer drench al suelo adelante y yo, por ejemplo, me iría un poquito más allá, si yo ya estoy sabiendo que las chicharritas llegan en las orillas de los diferentes puntos terminales o ya ubiqué de dónde llegan más, puedo hacer el drench a esos surcos de la orilla como un frente de batalla, vamos a decir, ¿no? Todas esas plantas van a ser soldaditos tratados con un insecticida sistémico efectivo para chicharritas que suba por medio del gilema y se muevan las hojas para que cuando lleguen las primeras chicharritas que no se establece y si no comen antes de que se pasen a las de en medio mueran por la savia infectada. Entonces, micotinoides es una opción y si voy a aplicar de contacto pues hay unos piretroides que se pueden usar nada más tomar en cuenta que son de contacto y hay que tener buena cobertura. Adelante, adelante. Perfecto. La siguiente es una muy interesante consulta que nos hace Justilo Canaviri y nos dice si es recomendable cultivos trampa para minimizar la transmisión de virus de la mancha anular por vectores como los ácidos. Manda una felicitación al ponente y saludos desde Cochabamba, Bolivia. Muchas gracias, Justilo. Gracias, Justilo. Mucho gusto. Sí, de hecho, dentro de toda esta parte que hablamos de barreras, reservorios, muchas veces las barreras son gramíneas porque ya vimos que a las gramíneas le gustan a los ácidos, estamos hablando de sorbo, maíz o zacates, hay zacates que se usan en potreros para alimentación de ganado que son perenes, podamos y rebrotan, sirven como el primer frente donde, acordémonos y le dije que los anoten, los virus de transmisión no persistente que son los que transmiten el áfido, los áfidos como el PRSV o virus de la mancha anular o el virus mosaico en este caso de la papaya, esos virus se quedan en el estilete vamos a pensar que este es el estilete entonces clavan succionan pero no entra al tracto digestivo y a la hemolinfa del insecto sino se quedan en el estilete entonces si llegan insectos virulíferos y hay maíz o sorbo que además le gusta a este tipo de plagas como los áfidos y succionan ahí se queda muchas veces la partícula ya cuando llega la papaya a veces ya está limpio pero si además ahí es una aplicación de un aceite por ejemplo con buena cobertura la aplicación pues a lo mejor se termina de quedar en la capa de aceite que yo dejé allá aplicado ahora algo que es muy importante es el diagnóstico yo por ejemplo ¿qué hago con la gente que asesoramos porque pues le digo al final todo esto es un negocio y mientras más aceptamos menos la regamos menos errores cometemos y por lo tanto cuesta lo que debería de costar el cultivo yo lo que haría es que si estoy teniendo chicharritas o áfidos mucho en las arbences aparte de tener las barreras colectaría y mandaría hacer pruebas por PCR que ahorita está de moda por el COVID en laboratorios que me determinen si esos insectos son virulíferos o no tienen el virus o no si salen positivos pues extremo todos estos cuidados que estoy diciendo del tratamiento del insecticida en las hileras de la orilla los entomopatógenos en esas arbences las barreras que comentan inclusive hay trabajos de investigación donde meten Jamaica y este entre caminos entre calles eso es un trabajo del doctor Tellis en Veracruz del colegio posgraduados y hay menos incidencias de virus pero si vienen virulíferos se van a rinca todas estas barreras y van a entrar lo que tenemos que hacer es retrasar lo más que se pueda y con manejo todas estas estrategias ayudar a que no sea un problema importante adelante excelente la siguiente pregunta es de Roberto López Trinidad y nos dice ¿existe alguna condición particular o especial ya sea tipo de semilla tipo de suelo origen de agua etcétera que favorezca al desarrollo de los nemátodos? ok ok los nemátodos son como el fusarium ahí están son parte esencial de la cadena trófica del suelo así como son importantes los actinomisetos bacterias hongos que normalmente pues son saprófitos pero luego cuando tienen comida de planta con mal manejo se vuelven parásitos como fusarium fusarium yo no sé si hay algún suelo donde no haya fusarium nosotros traemos sandías sanas y desinfectamos las colocamos en el medio de cultivo y crece fusarium pero como no tiene condiciones o a veces hay resistencia en tomates a ciertas cepas o razas por eso no vemos daños en el caso de nemátodos ahí están siempre va a ser en manchones nunca al menos que llevamos sembrando ese suelo 10-15 años y mal manejando los nemátodos va a estar generalizado siempre son lunares son áreas pequeñas donde están y cuando preparamos suelo y volvemos a sembrar entonces los dispersamos nosotros entonces ahí no es necesariamente la semilla sino ya están en el suelo siempre van a ser en manchones cuando en el suelo hay ciertas especies de malezas o hay ciertos cultivos va aumentando la población y cuando llegamos a la gente con papayas nos damos cuenta de que ya hay más pero ahí están ahora yo les mencionaba esto de semillas del caribe porque yo le soy sincero yo tengo el segundo año que estamos comenzando colaborando y yo había trabajado principalmente papayas tipo maradol de mercado nacional ahorita que gracias al apoyo que hemos tenido ahí con una empresa en Veracruz y a los ingenieros que realmente es un equipo profesional nos hemos dado cuenta que consume menos fungicidas tienen menos mermas y eso tiene mucho que ver con la resistencia genética de la semilla y probablemente hay otras empresas que también tienen y en el caso de las raíces eso de la CAME es muy interesante porque va relacionado también no quiere decir que no haya nematodos y dañen pero como son genéticamente plantas que producen un sistema radical más vigoroso pues el daño se ve menos se ve menos entonces los nematodos ahí están y están esperando que haya el triángulo de las enfermedades que lo voy a mencionar otra vez en el siguiente webinar humedad suelos con mal drenaje el cultivo y nosotros haciendo mal todo o sea hay nematodos y no arranqué la planta dejé las raíces rastreé y estoy diseminando pues se van estableciendo entonces mucho de la culpa son malas prácticas que nosotros hacemos excelente esta es una pregunta muy interesante y nos la hace Eric García ¿cómo ve a largo plazo el uso de controladores biológicos y métodos de trampeo masivo? ¿cuál considera la principal amenaza entre paréntesis plaga o enfermedad para el cultivo de papaya en Latinoamérica? interesante ok cuando un cultivo no dura 120 días y se acaba el negocio yo tuve que meterme a sembrar un poquito de sandías porque soy asesor de sandías y normalmente los consultores pues somos expertos o a veces no los consultores sino en recomendar pero no costeamos entonces me metí a ser productor para que me duela cuando yo recomiende y eso haga que me vuelva fino en las recomendaciones entonces porque muchas veces como está pasando ahorita con las hortalizas el precio es malísimo y cuando el precio es muy bajo dejas de aplicar disminuyes tus aplicaciones o sea que el umbral se mueve de acuerdo al precio medio abandona la planta de papaya y como subió a 10 12 pesos el kilo quieren que esté chingona bonita en dos semanas la mala noticia es que no funciona así o sea hay actividades ahorita de lo que preguntan que deben de hacerse siempre que son las actividades preventivas el trampeo masivo debería ser una porque no es costoso debería ser una actividad muy importante porque porque va a trampear insectos virulíferos y no virulíferos como yo no sé si trae o no el virus pero yo ya vi que en mi región ahí ya detecté y aparte ya vi que mis vecinos son un relajo no eliminan socas no aplican correctamente pues la mala noticia es que vamos a heredar sus problemas sus malas decisiones también entonces eso de poner barreras hacer trampeos masivos nos va a ayudar para retardar que lleguen a nuestro cultivo deberíamos hacerlo y y es igual de importante que el control biológico el problema del control biológico es de que nos venden el que nos los vende o queremos creer porque el que nos vende nos dice que es parte del manejo integrado y nosotros entendemos que lo voy a aplicar y se va a morir a lo que le voy a aplicar y no es cierto no funciona así tenemos que hacerlo igual de manera preventiva y vean lo que les estoy diciendo con la foto que que les pasé ¿no? este el manejo preventivo los ahorita por ejemplo en las pruebas que 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 me toca hacer o que estamos haciendo porque lo había estado mencionando o cacaraqueando en los webinars pero no le había mostrado evidencia pues agarramos ubicamos y comenzamos el manejo y déjenme decirle que no todos funcionaron probamos cuatro productos dos verticilos lecani dos roberia vaciana y un verticilo lecani que fue el que mejor se estableció y si ahorita me dicen los de Veracruz o los de Colima y cuál fue no necesariamente tiene que ser el mismo que ustedes van a usar porque a lo mejor ahí ni lo venten yo aplico los que consigo aquí hay unos que me gustaría aplicar pero no los consigo como distribuidores entonces entonces debe de ser una práctica preventiva muy importante en el caso de papaya no en el cultivo porque ahí no vaya a haber poblaciones ni de áfidos ni de chicharritas al menos que ya sea esta época donde llegan como nos ha pasado en Veracruz pero esas vienen desde fuera voy a comenzar un poco antes en las ardenses ¿no? o inclusive le hemos pagado aplicaciones a nuestros vecinos para que o lo hemos ido a aplicar nosotros porque nos sale más barato para que yo me ponga como loco a hacer cuatro o cinco aplicaciones para controlar mi huerte porque a veces mi vecino tiene un pedacito nada más pero lo tiene como un reservorio de plagas ¿no? entonces hasta eso hemos tenido que hacer y nos ha funcionado y salido más barato ahora riesgos cambian son variables los riesgos en el cultivo de papaya pero un virus que se está volviendo muy importante porque desgraciadamente va directamente a la fruta y no deja que se comercialice si la severidad es alta es virus de papaya pero si la mayoría tomamos conciencia de estas medidas preventivas con vectores con semillas que tengan certificado o sea no que digan que no tiene meleira sino de empresas que sabemos que son cuidadosas y capacitándonos invitándonos a la gente que siempre a poquito bajamos el inóculo eso a mí me ha tocado verlo en cucurbitacias en tres años se baja la fuente de inóculo entonces yo pienso que virus meleira va a ser un riesgo es como el COVID para quien es importante el COVID para el que ya se le murió un familiar el que nunca ha visto y ha tenido un problema pues puede dudar todavía de ciertas cosas como hace gente pero el que ya le afectó con alguien cercano pues el COVID se vuelve prioridad así pasa con la meleira para el que ya le dio y sabe cuánto pierde ahora lo demás es importante incluyendo antrenosis pero meleira se vuelve un riesgo para quebrar el negocio entonces pero porque hay fitoplasma hay riquezas pero no son tan explosivas porque no tienen transmisión mecánica y no va la fruta va la planta y en el caso de fitoplasmas las tetraciclinas ayudan a bajar un poquito el título viral y aparte hay vacunas ahorita que también hay que hacer pruebas para ver si realmente ayudan inductores de resistencia este entonces yo pienso que meleira se está volviendo y y por qué ya para terminar porque no sé si en otras partes de centro y sudamérica ha llovido todo el año como ha pasado en méxico en méxico yo como me doy cuenta tenemos un laboratorio de diagnóstico y nos han llegado varias muestras de cocotero de virus amarillamiento letal del cocotero y y siempre y me preguntan y por qué y les digo checa si hay chicharrita si hay me hablan dos meses checa si hay si hay porque el campo se quedó verde no se ha secado y por lo tanto no se rompe el ciclo de la plaga la población ahí está siempre hay ardenses que son portadoras opositivas y nada más falta que esté nuestro cultivo para que llegue entonces este año vuelve a ser lluvioso no se va a secar el campo y por lo tanto las poblaciones de chicharrita se van a mantener en las ardenses y por lo tanto meleira se vuelve un riesgo más alto que hace dos tres o cinco años que lo que imperaba era el efecto del niño y era sequía se morían y volvíamos a comenzar y de aquí a que vuelve a aumentar entonces habían problemas esa es mi opinión adelante excelente la siguiente pregunta es de Atanasio Ruiz y nos dice ¿qué dosis recomienda de espirotetamate por litro de agua? Hola Atanasio qué gusto saludarte Atanasio lo he saludado por el whatsapp me contactó hace unos meses que tomó creo que el webinar pasado y él me mandó un pantallazo y me dice tomé esta plática y hemos estado en contacto mucho gusto hasta Michoacán Atanasio mira el espirotetamate es muy bueno para ácidos mata estados inaduros de mosca blanca y casi siempre los productos que son para mosca blanca llevan una dosis más alta que los de ácidos por ejemplo voy a hablar de otro antes de contestarte sulfoxaflor que es uno que se llama toretto la dosis para matar ácidos es de 80 gramos 70 gramos por hectárea o sea de .4 a .3 o hasta un poquito menos mililitros por litro de agua mientras que si voy a matar la mosca blanca es de 400 más o menos o 500 mililitros o sea que se vuelve de 1 1 punto y tanto la dosis la mosca blanca a pesar de que es un chupador o un óptero tiene otra no porque sea resistente sino la efectividad cambia entonces en el caso del momento con .5 mililitros por litro matas bien ácidos pero si el objetivo de matar ninfas de mosca blanca es de 1 y así deberíamos manejar los productos por concentración no por dosis por hectárea porque a veces yo el problema lo tengo nada más en un pedacito no en una hectárea y quiero saber cuánto lleva mi bomba o un litro de agua entonces es más bajo en ácidos que en mosca blanca ninfas inmaduros de mosca blanca o también hasta algunos inmaduros de otro tipo de insectos chupadores entonces .5 a 1 en el caso de mosca blanca adelante y mucho gusto Atanasio excelente excelente muy bien la siguiente pregunta Eliseo Cruz Naturi nos pregunta ¿considera eficiente bacillus amiloliquefaciens para el control de meloidogine y rotilenchulus? ok la respuesta es no sé he visto publicaciones pero muchas veces las publicaciones no son de los productos comerciales muchas veces yo aíslo y hago pruebas de efectividad y funciona in vitro y en macetas pero ya cuando hago aplicaciones como investigación en campo su efectividad baja porque pues en la maceta pues como es un ensayo lo riego bien fertilizo bien y todo bien para que el nemato cause daño o la bacteria funcione en el caso de productos comerciales yo debe de haber pero y lo voy a notar este no he visto etiquetado pero si he visto en investigación bacillus amiloliquefaciens que hace como tres años dos años empezaron a separarlo porque todo antes solo era bacillus subtilis y ahorita con la biología molecular pues van viendo diferencias y van haciendo grupos pero realmente si me hubieran preguntado esto hace tres años era un bacillus subtilis nada más que ahorita ya lo van separando este muy probablemente si hay efecto porque ya hay investigadores en ensayos hechos han visto efectividad ahora nunca esperes la efectividad de un biológico como la de un nimitz o un verango o un fluensulfone o un fluopirano pero dentro del manejo integrado tenemos que usarlos y aparte algunos de estos bacillus amiloliquefacien hay empresas que traen cepas muy importantes estoy hablando de VAS de Bayer que trae una de las cepas más o sea de las primeras cepas que se reportaron este aparte estimula raíces y parte del control de nematodos es que siempre tengamos raíces nuevas entonces pienso que sí yo no te podría por lo que ya leí pero no he visto en la etiqueta de algún producto por ejemplo yo estoy aquí en México este que diga que es nematicida sin embargo sé que están haciendo pruebas de efectividad biológica investigadores que hacen ese tipo de trabajos y hay igual tricodermas hay tricodermas que también ayudan e infectan nematodos este entonces la respuesta es pienso que sí pero no te podría decir cuál y yo no he tenido alguna experiencia de forma personal haciendo pruebas que normalmente hacemos perfecto adelante adelante la siguiente es una pregunta de Johanna Sarmiento y dice cada cuántos días considera pertinente realizar control de plagas pues en el caso de ácaro blanco cuatro días es económicamente difícil realizarlo ok esa es una buena pregunta porque creo que no expliqué bien y siempre las dudas lo más importante es sacarlas ¿no? este cuando yo hablo de tres o cuatro días o cinco hablo de un bloque de tres aplicaciones o sea en vez de que haga tres aplicaciones a ese intervalo de siete o diez días la voy a hacer a intervalo de cuatro días por el ciclo biológico del ácaro ácaro blanco ya vimos en la literatura que les presenté desde cuatro días cuatro días tengo un huevo y en cuatro días ya tengo otro huevo que ese huevo que había en el tiempo cero ya puso ya se volvió una hembra ya puso no uno ya puso un montón más ¿no? entonces cuatro días es para romper el ciclo y yo lo hemos hecho este con un bloque de tres aplicaciones nos quitamos prácticamente el problema y ya después puede que haga cada diez días las aplicaciones pero para romper el ciclo y que no está aplicando cada siete 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 y pase lo que le mostré en las fotos de esa huerta que se dañó de ácaros porque ahí aplicaron buenos productos el problema muy probablemente fue el intervalo y que aparte no se aplicó nada para matar huevos entonces en papayas por ejemplo las aplicaciones se hacen cada dos o tres semanas pero cuando hablamos ya de un problema específico tenemos que saber su biología si es ácaro blanco puede hacer un bloque de cuatro y prácticamente dejarlo en cero a que si haga ese bloque de tres aplicaciones pero a siete días a lo mejor voy a necesitar otras tres o cuatro más aquí después de estas tres a lo mejor voy a necesitar una más y listo ahora ¿por qué no son semanales? porque la voy a tener dos años allá por eso es que todo el manejo deberíamos de acostumbrarnos a a hacerlo preventivo o sea si las chicharritas están aquí como en esta imagen que estoy pasando pues desde ahí voy a comenzar antes que yo siembre la papaya porque ya sé que me van a llegar pulgones y chicharritas y si además en un kilómetro ahí me leiga a lo mejor alguna de estas chicharritas micosadas es virulífera ahora yo no puedo aplicar nicotinoides porque nada más tiene el registro dos cada semana entonces a lo mejor va a ser cada mes ¿sí? pero además es uno y a lo mejor dentro de dos ciclos ya tengo problemas de resistencia entonces por eso entro con biológicos aquí y cuando vea algunos en la huerta pues salgo alguna aplicación pero no la mala regreso a ver si funcionó porque si no funcionó pues ya no lo voy a usar tengo que cambiar por eso yo hablo de pruebas entonces son muchas veces en papayas cada 15 días y los bloques de aplicaciones son dependiendo de la plaga porque además llegan por épocas a veces las chicharritas en dos semanas tres te están llegando hay migración y ahí a lo mejor tienes que acortar pero de repente en tu trampa y tu hoja de registro hay meses que pues te aparece dos una por trampa y ahí puedes abrir tus aplicaciones o sea es criterio dependiendo del hábito y de la plaga no podemos generalizar por eso dije ácaro blanco bloque de tres aplicaciones a intervalo de cuatro si lo aplicaron bien deben casi desaparecer y a lo mejor hacen una o dos más a intervalo de siete días listo pero si aplican a siete a lo mejor van a ser seis o ocho y ya le causó el daño severo a eso me refería adelante la siguiente es una pregunta de Grace Centeno y dice se ha reportado fitotoxicidad entre extractos vegetales o aceites y plaguicidas de los que se han recomendado sí 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 hay de todos los insecticidas que hay en el mercado porque pues a lo mejor no nada más siembran papaya hortalizas también este la papaya tiene una hoja muy cerosa pero tiene una fruta con una piel muy frágil este entonces una sandía a lo mejor es la hoja frágil pero la fruta es una cascara dura entonces los aceites tienden los aceites tienden a causar fitotoxicidad con temperaturas altas entonces tenemos que tener cuidado con aceites por ejemplo los aceites parafínicos que son los aceites que se usan en en cítricos porque ahí es otro tipo de hoja en papaya seguramente no van a intoxicar con ciertas temperaturas entonces yo los aceites que si he visto que no ocasionan tanto problema son los aceites de vegetales estoy hablando de aceites de soya y esto y el otro ahora de extractos de planta a mí de forma personal que me toca tener que formular muchísimas recomendaciones y mezclas de fungicidas con insecticidas para gusano y es otro para el pío farinoso a veces tenemos que mezclar tres o máximo cuatro trato de no mezclar más de cuatro y a veces tengo que mezclar cuatro porque operativamente no puedo separar entonces no he visto fitotoxicidad pero con mancocer o sea polvos o aceites o este a veces si reaccionan con ciertos insecticidas entonces hay que hacer pruebas cuando vamos a usar productos que nunca hemos usado preparo un litro y haz una prueba rápida adelante excelente ya vamos avanzando bastante aquí en las preguntas la siguiente es de Osvaldo Hernández que nos dice para ácaro de dos manchas que hongo en tomopatógeno es mejor ok yo te le decía que ahorita estamos haciendo pruebas con los comerciales o sea porque igual a veces quisiéramos aislar y hacer pruebas y reproducir pero la realidad es que no tenemos ni tiempo ni la infraestructura entonces yo trato de ser práctico porque pues un consultor tiene que generar información y aplicarla ya así como la que pregunta mira yo las pruebas que ahorita estamos haciendo con ácaros en papayas en una Yucatán son o vamos a comenzar en este momento que ya decritamos poblaciones estamos hablando de verticilium lecani que en la literatura hay reportes hay artículos de infecciones bauberia bacianas o sea son los comerciales metarricium bauberia verticilium ¿cuál va a funcionar? hay que hacerlo y encontrarlo es rápido cinco días después ya vieron cuál es mi cosa y ese palomita y en su región este es el que yo voy a usar y no dejen de hacer pruebas porque a veces hay otro que no han usado o no han probado y resulta que es más efectivo que el que ya encontraron entonces son bauberias de hecho de los artículos es de los que hay bastantito verticilium metarricium también ahorita en un trabajo de investigación que se está haciendo se está encontrando que hay buenos resultados adelante perfecto la siguiente es una pregunta de Eduardo Luis Camarillo y dice ¿se puede mezclar una sal potásica entre paréntesis ultralux con algún acaricida como el fempirozimate para el control de ácaros? sí uno de ellos es el ávola sí de hecho siempre que apliquemos una acaricida que además nos cuesta una lana la aplicación tenemos que ayudar para que haya un efecto sinérgico Ángel en el trabajo que presenté anteriormente de una prueba que hizo en 2016 ultralux mató bastante bien ácaros entonces pero tuvo una buena cobertura en los ensayos de efectividad el problema es que uno nos asegura que haya buena cobertura porque son poquitas plantas que tratamos en la vida real nos presionamos que haya buena cobertura tenemos que creer que va a haber buena cobertura entonces sí lo recomiendo sales potásicas o extractos de canela matan muy bien inclusive sales potásicas con extracto de canela si hay buena cobertura pueden tener hasta mejor efectividad que una acaricida de estos que son efectivos y que nos cuesta la aplicación hasta 2000 pesos por ejemplo por hectárea y con un costo más bajo las sales potásicas este que menciona no sé 100 pesos 110 el litro nosotros hemos hecho pruebas con 7.5 mililitros por litro de agua y matan muy bien hasta mosca blanca con buena cobertura hasta 10 hemos llegado a usar en poblaciones muy altas entonces sí lo recomiendo y no hay problema de fitotoxicidad nada más que acuérdense es un jabón y mezclado es lo último o sea pongo primero mi acidificante pongo mi acaricida que en este caso es líquido y luego pongo mi jabón porque va a ser espuma y pongo mi dispersante que además si no tengo dispersante el ultraluz va a servir de dispersante es un jabón que rompe tensión superficial y va a ser doble y va a ser doble chamba adelante la siguiente es una pregunta de Violeta Speitia y dice ¿tiene alguna recomendación de un producto comercial con para el control del hematodos? en silencio rodo ok si hay yo no tendría algún nombre porque no he hecho pruebas aquí en esta parte de México al menos en los cultivos que me ha tocado trabajar este no hemos tenido problemas severos en el mato entonces no he visto la necesidad de hacer pruebas de efectividad pero si he tomado webinars donde he visto que mencionan productos y mencionan efectividades interesantes entonces ahí no podría comentar algún nombre comercial adelante la pregunta de Jesús Laki dice ¿el aceite de neem podría controlar o bajar la población de ataques de arañita? si tiene efectividad neem neem el aceite de neem le digan sales potásicas y otros extractos de plantas si tienen efectividad si la respuesta es si la siguiente es una pregunta de Norca Rojas saludos a Norca hasta Venezuela y dice ¿los inhibidores de quipilas son recomendados para el control de ácaros? hay algunos que si tienen cierta actividad les digo yo normalmente vamos haciendo pruebas vamos checando alguna respuesta concreta de qué tan efectivos puedan ser no tengo nosotros ¿qué buscamos? costo beneficio por eso es que dentro de la gama de productos que hay de extractos que hay muchos tipos estoy hablando de quitosano estoy hablando de muchos productos siempre estamos checando constantemente cómo están sus efectividades en este caso no podría contestarle no he evaluado no he checado en literatura hay cierta actividad se menciona y es toda la información que tengo la siguiente es un planteamiento de Selmut Leal dice ¿qué piensa de esta recomendación? en países donde no existe meleira debería utilizarse semilla cuyo proceso de mejoramiento genético haya sido en estos países y no usar semilla proveniente de México y o Brasil hay una teoría ahorita que entro por ustedes a este mundo ya pues tenemos que investigar y documentarnos mejor no este digo yo he sido consultado un poquito más de hortalizas frutales y ahorita con lo de papaya realmente lo que he alcanzado a detectar y a leer es que meleira está en todos lados y no necesariamente por semilla me imagino que llegó o sea de algún lado hace muchos años porque yo revisando mis fotos la primer foto de un síntoma de meleira a mí me tocó con el maestro Andrés Quijano y el ingeniero Ángel en Campeche de hecho Andrés era otro compañero con Ángel en Campeche en 2002 creo o sea el primer reporte lo hicimos en 2010 en 2008 pero en 2002 ya había síntomas y de hecho esa empresa quebró yo creo que ahorita meleira está en todos lados y no necesariamente llega en la semilla o sea si ya sabemos que hay vectores en la gráfica del artículo en la tabla que le presenté hay áfidos que son portadores hay diferentes cicadélidos que son portadores y hay otras especies que son portadoras este obviamente para que digamos que son vectores pues tenemos que hacer todas esas pruebas que hicimos en este caso con Esboazca yo creo que el virus está en varios lados y nada más se necesita que esté la planta y en algún momento si es virulífero la va a transmitir la semilla que viene de México no necesariamente tiene que traer meleira nosotros hemos hecho análisis de semillas no solo de México y de otros lados y no necesariamente son positivas en meleira o sea muchas veces ahí está el vector o inclusive ahorita hemos estado diagnosticando ardenses y son positivas y lo peor o lo más triste es de que son las favoritas de Empuazca o sea donde se va Empuazca es positiva meleira donde se está alimentando mientras no hay papayas entonces no necesariamente la semilla este no sé semilla de otras partes del mundo la verdad yo no tengo conocimiento este entonces no contestaría pero si voy a comprar semilla de México que sea una empresa formal que sea una empresa que sea cuidadosa y generalmente el prestigio de las empresas ahorita con esta situación son mucho más cuidadosos yo pienso este no debe haber riesgo y si tengo dudas pues van a hacer una prueba de meleira la semilla y si sale negativa este pues ya puedo estar tranquilo inclusive puedo germinar y mandar las hojas también a hacer prueba mandar las hojas también a hacer prueba mucho gusto ingeniero es un excelente saludo ingeniero la siguiente es una pregunta de José Cruz López y dice ¿qué tan agresivo es el espinosat para las abejas y qué recomendaciones nos puede dar para cuidar de ellas? lo último recomendaciones para cuidar de las abejas se puso en silencio bueno bueno espinosat es este es un producto que es altamente tóxico abejas para comenzar es mata abejas muy efectivo igual que el espirotetramat no que el espinosat gusanos trips pero si es tóxico abejas depende para qué lo usen o sea para que yo le dé alternativa tendría que saber para qué lo aplica si son para gusanos por ejemplo por ejemplo el colorantranilitrol que es una diamida el coragen o algún otro no sé si hay genéricos creo que no este no mata abejas o sea su DL para matar abejas es altísimo entonces si lo estoy usando para matar gusanos en cucurbitáceas ese puede ser una alternativa ahora si lo estoy usando para trips el espinosat en otro tipo de cultivos donde se necesita polinización por abejas o aunque no se necesite soy una persona cuidadosa con el ambiente una de dos o lo aplico por la tarde noche cuando no están las abejas aunque de todos modos van a morir algunas por los residuos que quedan en las flores o busco algún otro que no sea tan tóxico como por ejemplo el Sibanto el Flupiradifurone mata también trips y es muy poco tóxico abejas entonces dependiendo de para qué sea es la alternativa que yo le diría que usaría pero puse dos ejemplos al tanteo vamos a pasar a la última pregunta que dice ¿cuál es el modo de acción del quitosano y si es mejor vía foliar o a la raíz ok exactamente no tengo el dato del mecanismo de acción no lo he usado pero lo voy a anotar para ponerme a leer yo no lo he usado este hay bastante información tengo que a ver déjame un segundo quitosano mua y forma de aplicación listo ya lo noté la persona que hizo la pregunta ahí están mis datos ahí está el whatsapp está mi correo electrónico prefiero leerlo y contestarle como debe de ser y no decir mentiras entonces la verdad no sé es un producto que sí he visto que se recomienda yo por ejemplo de manera personal le puedo decir que soy muy cuidadoso cuando recomiendo extractos o este tipo de productos porque muchas veces la efectividad no es que no haya les da registro porque ya se probó y hay efectividad pero muchas veces esperamos mucho de ellos y son parte de un manejo para minimizar el uso de químicos no son la solución yo creo que el día que entendamos eso vamos a ir seleccionando por eso yo decía un producto que nunca debe faltar son sales potásicas es económico y hay efectividad cuando hay buena cobertura en el caso de ácaros azufres pero hay muchos tipos de azufres de azufres muy económicos y otros azufres que son muy un poco más costosos pero que no hay riesgo de intoxicación que se disuelven bien yo ahorita estoy evaluando uno líquido yo cuando hay algo líquido lo prefiero porque sé que si se lo recomienda a un productor que no tiene una báscula es más probable que lo use bien a que si nada más lo tantea con un frasquito ah esta tapita son tres gramos pero depende de que polvo sea entonces por eso comento esto pero al final para terminar voy a investigar y si me mandan un correo con mucho gusto contesto no tengo la respuesta de hecho perdón perdón este gracias de hecho si bueno yo la literatura que he visto acerca de quitosano básicamente radica en un manejo integrado este se toma como un inductor de defensas este de la planta y pues básicamente esa es la forma en la que se emplea en recomendaciones en otras en otras en algún seminario y cosas que he estado presente es básicamente en dosis bajas y periodos cortos para poder este hacer este efecto de de protección en la planta de de una activación no de las defensas es básicamente lo que lo que hay en la literatura y como se trata el quitosano muchas gracias Ana que gusto saludarte igualmente Rodolfo un abrazo un abrazo muchas gracias la aportación de nuestro equipo pues bueno así terminamos nuestra ronda de preguntas y respuestas una ronda muy nutrida yo creo que coincido mucho con lo que me comentaba en algún momento el doctor y es que el rebote de preguntas y respuestas siempre hace mucho más la participación porque entonces atendemos a casos muy puntuales o preguntas muy concretas entonces pues quiero agradecer nuevamente principalmente a Rodolfo por su participación el día de hoy extraordinario un nivel técnico bastante alto agradecer también a todas las personas que se dieron el tiempo de conectarse el día de hoy máximo de 220 conectados en su pico y eso es extraordinario para nosotros agradecer al equipo de semillas del caribe que se conectó Alfredo Gaby y Pancho un placer como siempre compartir los webinars con ustedes un equipo de trabajo que se esfuerza mucho por aportar valor a los clientes productores de papaya independientemente de la semilla que usen para nosotros lo importante es poder aportar valor a los eslabones de la cadena poder siempre colaborar aportando conocimiento el conocimiento es colectivo y es uno de nuestros valores más importantes dentro de nuestra cultura y filosofía en semillas del caribe les recuerdo que esta grabación esta presentación se les va a compartir a todas las personas que se registraron a esta actividad sabemos que muchas personas no pudieron estar conectadas pero van a recibir toda la información en su correo electrónico nos comprometemos a que sea más tardar el próximo lunes por la tarde que se procese la grabación que podamos dar toda la información y en base de datos entonces pues nuevamente agradecerles a todos los que participaron infinitas infinitas gracias por estar aquí lo haremos con esta dinámica vamos a prepararnos se vienen más eventos virtuales en donde nosotros buscaremos aportarles valor en su cultivo de papaya muchas gracias Rodolfo muchas gracias a todos esto es todo de nuestra parte y esperemos que tengan un excelente día y fin de semana saludos gracias gracias al equipo y muchos saludos a todos gracias por su asistencia un abrazo adiós gracias 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 gracias